Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ya tenemos... este sería el segundo capítulo de Hablemos, segunda temporada, chévere, nos estamos demorando un poquitico con el tema de grabar los capítulos y como ustedes se dieron cuenta, ya pasó casi como seis meses de la primera temporada, pero la gente está pidiendo más. Hay asuntos que no vamos a tocar, que ya sé que me han pedido, que hay unos temas bien controversiales que quieren ver, pero creo que va a tener que aguantarse un poquitico más, ¿sí? Porque es que estoy buscando como la gente que sea idónea para esos asuntos, entonces todo bien, yo los escucho, ustedes me escuchan y todo está bonito. Pero el día de hoy quiero traerles a ustedes una invitada súper súper enfermera especial, ya sé, ya sé que todos ustedes dicen, ah, pero es que todos son especiales, pues sí, son especiales, así no los traigo. Es una personita que yo conozco hace unos, ¿qué? 2008, no, como en 2012, más o menos, entonces pongan unos 10 años, aprox, diría, ay, Dios mío, sí, son unos 10 años, ya, yo la conocí cuando era, pues, una chiquitica, así, una bebé, y es una persona muy, pero muy interesante, entonces les voy a comentar un poco antes de presentarlas, bueno, les voy a dar como una pista, ¿sí? Para que ustedes vayan pensando más o menos de qué se trata el día de hoy. Es deportista, alto rendimiento, eh, ha tenido múltiples títulos a nivel nacional, internacional, eh, eh, ¿qué más les digo? Bueno, ahorita recién, 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 eh, estuvo haciendo justamente un seminario, ¿sí? Un seminario, eh, acerca justamente del deporte y de la disciplina que ella practica, desde que, pues, tiene memoria. Entonces, pues, con ustedes, señoras y señores, Natalia Pachón. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, estoy muy agradecida por estar aquí y por contarles un poco de mi vida. Bueno, eso es, eso es algo que yo sí quiero empezar a abordar desde ya. O sea, miren, esta señorita, cuando ustedes la ven, ella ya ha pasado por muchas competencias, ustedes saben, yo también practico karate desde hace muchísimos años, años, ella también, ¿sí? La diferencia entre los dos es que ella se ha sumado muchos campeonatos y no solo acá, ¿sí? Entonces, ella es una pesa, 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 el nivel que ella tiene es increíble, me encanta. Pero, 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 antes de eso, antes de eso, yo quiero decirles que ella tiene, pues, una bebida que, bueno, ustedes vieron el capítulo pasado, fue un borolo conseguir lo que él pidió, pero se logró, hasta él fue el que me consiguió, me hizo el favor de conseguirlo, es que resulta que, pues, acá en el programa siempre es como usual que nosotros, pues, le demos la bebida favorita a la persona. Ok. Pero la persona tenía, Juan Pablo Castilla, infeliz, tenía una cosa que es, una cosa que llamaba Red, ¿qué? No, Doctor Pepper, se llama. Ah, sí, sí, sí. O sea, acá es difícil de conseguir. Claro, claro. O sea, acá es difícil de conseguir, y fue como, ¿dónde consigo eso? Y yo dije, bueno, me preguntó en un carro, yo ya había visto que es un carro, ya se podía conseguir. No, bien. Yo dije, no, en un D1, no, imposible. Vamos a un, ¿qué? Un jumbo. No, nada. Yo no había dónde, carajo. Entonces le dije, no, ven, ¿dónde consigo eso? Porque no tengo ni idea, no lo puedo conseguir. Ayuda. Sí, ayuda, por favor. Y sí, efectivamente me lo terminó. No, yo tengo el lugar, ojalá que haya, yo sí, por favor, trae las que hayan. Y sí, efectivamente las trajo. Pero ella, ella, bueno, ella no me la dejó tan difícil, pero sí me parece curioso, porque en lo personal a mí no me gusta. ¿Por qué te gusta el Hatsu? ¿Y por qué el amarillo en particular? Bueno, yo siento que ya durante como toda mi vida, toda mi carrera deportiva, que ya hablaremos más adelante, pues una de las cuestiones importantes, también es como la alimentación, la nutrición, todas estas cosas. Y yo, tal vez desde chiquita me acostumbré a no tomar gaseosas, o sea, tal vez los jugos tampoco, y ya últimamente yo decía, bueno, a mí me encanta el agua, y yo por eso cuando hablamos yo te dije, el agua. Literalmente yo desayuno con agua, almuerzo con agua, o sea, me encanta el agua, no es como la gente que, uy, no, eso no me sabe a nada, guácala, ¿no? O sea, a mí me encanta, me sabe bien, o sea, me ayuda también con mis objetivos, como muy, digamos que, paralelamente. Y a veces, de vez en cuando, me gusta tomar Hatsu, y bueno, el Hatsu como que, digamos que puede ser controversial, como que el sodio, bueno, como todas estas cosas, pero siento que es como suave, o sea, que no es como un té tan fuerte, sino que tiene un sabor como, como aguado, ¿puede decirse? Sí, sí, eso es lo que no me gusta, la vaina es guayísima, es como, ay, no sé si eso es té o es agua colorada, no entiendo, por eso es que no me gusta. Exacto, entonces como que se parece mucho al agua, y tal vez como por ese lado me gusta, y el amarillo, porque siento que es el como que más tomo, pero también me gusta mucho como el morado, el azul, o sea, como que no, no es así que sea como mi top, 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 sino que, pues, es el como que más tomo más seguido. Ok, bueno, ahí sí, para gustos los colores, de hecho, y ahí, miren, ustedes sí pueden ver acá la Coca-Cola, yo ahí haciéndole todo lo contrario a lo que está diciendo Natalia, pero bueno, una cosa importante, y es que la gente dice, ay, pero es que, es que los deportistas se cuidan muchísimo, pero no todos, no en todas las disciplinas, y no sé qué, lo que pasa es que cuando pasan ustedes esa barrera de hacer un deporte por, digamos, recreación, y lo convierten ya en parte de su vida profesional, y ya se dedican a eso, pues, obviamente, usted también tiene que ser muy riguroso con todo lo que va alrededor, de hecho, incluso, hace un, o sea, yo cuando, pues, sí hacía como más esa parte competitiva, yo hacía muchas cosas físicas alrededor, no solo ese deporte, y dije, mmm, pero es que si me lesiono, y hay competencia, eso ya, dije, no, claro, yo dije, no, ya, o sea, no voy a dejar de hacer esas actividades, y solo esto, porque, y es que uno es de, mira, curioso, estamos intentando entrenar como con María del Má, Randy, así como entrenar ahí como para, para, para pasar el rato, y eso, y ok, saliendo de la casa, y seguramente ustedes vieron la historia, saliendo de la casa, pisé mal, y se me fue el, y dije, ¿qué está pasando? ¿por qué a mí? Y sí, ese día, pues, no pude ir a entrenar, pero, sí, o sea, es, es súper triste, es súper triste, porque es que tú haces una cosa, y preciso lo que no haces, te lesionas, es que pasa, pasa, entonces, eso, es, es muy frustrante, pero bueno, Natalia, entonces, cuéntanos, empecemos por el, por hablar justamente de la disciplina que practicas, el karate. Bueno, el karate, uff. ¿Por qué karate? Bueno, eh, esa, la historia de, porque el karate es muy, que mis papás son karatecas, y, pues, toda su vida han sido karatecas, entonces, literalmente, como que, apenas yo nací, de hecho, mi mamá me tuvo muy joven, ella me tuvo durante su carrera deportiva, digamos, de alto rendimiento, y tuve que hacer una pausa en esa carrera deportiva para tenerme, entonces, literalmente, que ella, después de tenerme, eh, me cuidaba, o mi papá también me cuidaba, literalmente, mientras ellos entrenaban, entonces, yo crecí, empecé a crecer en un dojo, el dojo, pues, para los que no saben, es como el lugar donde practicamos karate, que tiene como, tipo, un piso, espuma, que le pones a los bebés, pero es mucho más fuerte, y entrenamos descalzos, y yo ahí empecé, como, a crecer, desde chiquita, tengo unas fotos, como, tenía tres años, y ya, con un karate puesto, y que, unas colchonitas detrás, y ellos tomándome fotos, y con unos guantines también, y con cinturón blanco, pero, pues, que tenía tres años. Entonces, literalmente, ellos empezaron, como, a cuidarme, y a introducirme en el medio, y todo lo que ellos hacían, eh, de entrenar también, porque recuerdo, así como, muy vagamente, momentos donde yo les acompañaba a Venezuela a entrenar y a capacitarse, mientras mi mamá entrenaba para, no sé, los Juegos Nacionales, para las competencias, yo era por ahí afuera, comiendo mango, en la piscina, pero que siempre estuve al lado, y siempre estuve, eh, digamos que, impregnándome del karate, y, y ya, y ya, y fue cuando, más o menos, a los cinco años, ya no solamente los veía, o me cuidaba nadie, sino que ya empezaba, como, a hacer algunos ejercicios, empezaba a entrenar, eh, obviamente, durante toda mi vida, eh, digamos que mi infancia, eh, traté de probar otros deportes, hice bolos, hice patinaje, bueno, como, baloncesto, natación, bueno, de todo, pero, eh, ya, más o menos, como a mis ocho años, empecé, como, a competir, y me gustó mucho la competencia, me gustó mucho que gané mi primera medalla, y como todo este tema, y yo dije, bueno, el karate puede ser, y no solo eso, sino que mis papás también empezaron, como, ah, bueno, ellos no empezaron, no, ellos simplemente lo hacían, pero yo empecé a aprender ese amor que tenían por el karate, porque no solamente era que ellos entrenaban, no solamente era, mi papá entrenando a mi mamá, o sea, no solamente era algo como físico, ¿sabes? Como que tú vas, y entrenas, y entonces te esfuerzas, y sudas, sino que, detrás de todo eso había una construcción muy bonita, entonces ellos ayudaban a más personas, ellos, o sea, se notaba el amor, se sentía que era algo que de verdad, eh, hacía parte, muy parte de su vida, y yo dije, como, o sea, sí, como que eso, como que me lo transmiteron, porque tal vez yo a mis ocho años no podía decir, uy, sí, mira, tanto amor que hay aquí, no, tal vez me lo empezaron a transmitir, y yo dije, empecé a tomar la decisión de quedarme en el karate, y de seguir probando todo eso que ellos también habían vivido. Es muy bonito, porque es que, de hecho, a comparativa, yo conocí otro caso que también le pasó lo mismo, bueno, no lo mismo, porque también creció con el karate, pero a diferencia tuya, por ejemplo, le agarró una aversión total, o sea, nada, lejos con el karate, de hecho, fue todo renegado, y se fue para otro lado, practicaba otras vainas, pero jamás el karate, ¿sí? Entonces, eso me parece muy bonito, y ojalá que en algún momento tengamos acá a tus papás, o sea, eso sería súper bacano, o sea, yo quiero, yo quiero que alguno de ellos esté, ¿por qué no los dos? Obviamente no al mismo tiempo, pero sí, uno por uno. Y, bueno, me decías que Venezuela, ¿por qué Venezuela? O sea, ¿por qué se iban a Venezuela a entrenar? O sea, por lo que era Chito Río y... Sí, digamos que mi mamá empezó toda su carrera deportiva, fue Chotokan. Ok. Y en el momento que ellos decidieron, como, bueno, vamos a cambiarnos al estilo, el entrenador que, pues, la entrenaba ya era Javier Mantilla. Mantilla, sí, Mantilla. Javier Mantilla, pues, estaban en Estados Unidos, en... Venezuela. Venezuela, exacto. Entonces, ellos viajaban a Venezuela, viajábamos por tierra. Yo no recuerdo, o sea, de verdad que tengo muy vagos recuerdos, porque era muy pequeña, o sea, tenía unos cinco años, más o menos, y ellos viajaban allá, como, a aprender el estilo y a cambiarse, digamos que, sí, a cambiar de estilo. Entonces, viajaban allá, y seguramente, pues, porque Javier Mantilla conocía a mi papá, entonces, pues, ahí hicieron como la conexión, el contacto, y empezaron como a cambiar. Pero mis papás, de hecho, fueron los primeros que trajeron ese estilo acá a Colombia. Entonces, ellos fueron, se capacitaron y vinieron acá a enseñar también el estilo. Bueno, pues, para la gente así como que de pronto no tenga como idea de esto, el karate tiene muchos estilos, o sea, tiene muchísimos. Hay, se dice que son cinco principales, entre ellos, pues, Chotocan, Chito Río, Guado, Goyo, y el otro que no me acuerdo. River, River Río. Eso, ahí está. La que sabe. Sí, y ya, sí, eso es como los principales. Hay otros que porque son doke y náhuac, que otros porque son de aquí, y el lugar, etcétera, etcétera, tiene sus variaciones en posiciones, incluso ejecuciones, aplicaciones, hasta incluso en algún momento se varía, incluso hasta los nombres, en algunas cosas. Sí. De técnicas y demás, pero pues, el karate es karate. Ya, ya, es muy guay. Y eso es lo lindo. Natalia, ¿en qué momento tú dices, ok, el karate ya lo tomas como algo tuyo? Porque, sí, como decías al principio, era como, ok, la rutina, como estar ahí con mis papás, estás súper metidísima desde el principio, que lo que básicamente, o sea, tú aprendiste a hacer katas antes de empezar a correr, básicamente. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento haces ese paso? Bueno, yo creo que más o menos como a mis 12 años, cuando tuve mi primer nacional. Y, digamos que las competencias iniciales eran los distritales, la Copa Navidad, la Copa Infantil, como todos estos eventos. Así que, hace como Bogotá para los niños. Los festivales. Exacto. Pero ya cuando fui a mi primer nacional, donde, pues, sabes que es un nivel un poco más alto, y creo que en ese nacional nos fue bien, como que ganamos, hicimos katequipo, hicimos varias cosas. Yo ahí dije como, me gusta, y me gusta este tema de competir, me gusta este tema justo como de retarse, de mostrar lo que, sí, o sea, lo que he entrenado, lo que puedo hacer. Y yo creo que ahí ya empecé como a tomar como el camino de, bueno, me quedo por acá, y siento que es una decisión como más mía quedarme acá que esto. Nunca, la verdad, nunca lo sentí como obligado. Y nunca, en toda mi vida, en estos 17 años que llevo haciendo karate, y karate competitivo y de alto rendimiento, nunca lo he sentido obligado. Tal vez la gente, pues, pensará eso, ¿no? Sí, se ponen a dar esa imagen. Como, bueno, o sea, pues tus papás lo hacen, entonces, literalmente como que, como dicen, no te obligaron a estudiar eso, entonces pues tú fuiste y estudiaste eso, ¿no? Yo siento que siempre ha sido como una decisión mía, y más o menos cuando la competencia estuvo bien, y cuando tú empiezas a ganar, y cuando dices como, bueno, ¿puedo ser bueno en esto? Entonces, digamos que ahí fue la decisión de quedarme ahí. Sin embargo, y con lo que decías al principio, mis papás siempre fueron muy de, nena, pero vamos a, no sé, hacer natación, pero sigamos en este curso, pero hagamos esto, hagamos lo otro. Tal vez no con el miedo de que me lesionara y que no pudiera competir, sino con esa oportunidad de que yo viera más cosas. Claro. De que yo dijera como, bueno, por ejemplo, nadando soy buenísima. Y hubo un momento, más o menos a mis 14 años, que yo siempre entrené en compensar. Siempre fui a compensar, como a tomar todos mis cursos, hice hasta perfeccionamiento, apnea, bueno, de todo. Y hubo un momento en el que allá la entrenadora me dijo como, bueno, la profe, me dijo como, tú eres muy buena, yo creo que podría ser parte del equipo de natación de acá. Y yo dije, mi hijo de pucha, bueno, ¿y ahora? Claro. Porque me movía, y nadar también me movía, y me movía mucho karate. Y más o menos a mí, lo que te digo, 13, 14 años, tuve que decirme que me mueve más. Porque, claro, estar inmersa en el medio, obviamente me hacía estar muy consciente de que era, y que iba a ser muy difícil llevar dos deportes de alto rendimiento. Claro. Entonces, como que, no. Entonces, yo dije, bueno, creo que el karate me mueve más. Y siempre estuve ahí, y lo que te digo, como desde los 12, más o menos, tomé esa decisión de estar ahí. Es que sí, es importante lo que estás diciendo, porque la gente dice, ay, pero es que practicar los deportes es fácil. Bueno, sí. Cuando tú los llevas a un nivel de recreación, obvio, tú puedes estar con 3, 4. Sí, fácil. Que pues es una actividad diaria todos los días. Exacto. Y no va a pasar nada. Pero cuando tú ya estás de frente a ser un deportista de alto rendimiento, cuando es lo que tienes que dar, justamente esa palabra, rendimiento. Tienes que rendir, tienes que dar resultados. No es solo ir, competir, pasarla bien en una competencia y ya. No. Hay rankings, hay posicionamiento para apoyos, para los viajes de representación, para clasificar a selección nacional. O sea, ese tipo de cosas ya empiezan a pesar. Y obvio que ya llevar dos, o sea, si solo llevar uno es complicado, ¿cómo va a ser llevar dos? Sí, 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 no. Muy complicado, o sea, no, digamos que tomaría mucho tiempo y que yo siento que siempre he tenido en mi vida como esa carrera dual, ¿no? Yo no, tal vez no me desescolaricé, sino que yo, pues en ese momento estaba estudiando, entonces el colegio. Pues imagínate tú entrar a las 7 de la mañana al colegio, salir a las 3 de la tarde, entrenar karate de 4 a 6 y luego de 8 a 9 natación. O sea, como que no te da como la vida para eso. Y porque también siento que es muy importante y que uno ahora más grande como que se da cuenta de encontrar el equilibrio de que no solamente se trata de hacer deporte y deporte, sino que tú como persona tal vez eres hasta más importante que la imagen única del deportista. Entonces, en ese momento para mis papás también era muy importante que yo estudiara, que yo pudiera también, no sé, ir a una piñata con mis amigos. Claro. Sí, o sea, salir, ir al cine con ellos, ir a los domingos, no sé, almorzar juntos en familia. Entonces, siento que tal vez ellos por toda la experiencia que tuvo mi mamá en su carrera deportiva, siento que pudieron como guiarme un poco mejor. Claro. Con muchas herramientas en ese camino. Lo que hace la experiencia. O sea, fíjense lo importante de esa palabra. Y ahora, bueno, listo. Tú dices, listo, voy a meterme acá de lleno con la competencia, me gusta. En karate hay categorías, ¿sí? No solo las categorías, digamos, en las divisiones, por decirlo así, de nivel, y, digamos, en combates pesos, sino que están las, digamos, ¿cómo se dice eso? Modalidades. Las modalidades, gracias. Sí, 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 sí. Están las modalidades, que es kata, que es como la figura, ¿sí? Está kata equipo, que es la figura pues en equipo con tres personas, está combate y combate equipo dependiendo a veces, ¿no? De la competencia, sí. Ajá, dependiendo de la competencia. O sea, siempre te he visto en kata, ¿hiciste combate en algún momento? Sí, yo hice combate desde mis 10, 12 años hasta los 18. Ok. Hasta los 18. Ya cuando, ¿sabes? Como que en los 18 está la categoría sub-21 y mayores luego, entonces, porque también es por edades, como las, bueno. Entonces, ya cuando entré a sub-21, que sabía que tal vez me requería un poco más de nivel, un poco más como, sí, como de dedicación, como de las entrenamiento, pues volví a lo mismo. Que era muy difícil llevar dos cosas a la vez, entonces dije, pues bueno, voy a dedicarme solamente al kata. ¿Y por qué al kata? Porque yo siento que esa es una pregunta como que siempre es como, bueno, ¿por qué kata y no combate? Y yo creo que el kata a mí siempre me ha movido mucho, o sea, es como que me identifico, como que no sentía lo mismo hacer combate que hacer kata. O sea, cuando yo hago kata, soy yo haciendo algo que me gusta y siendo yo, sí, es como mi momento, es como, sí, como que yo me siento muy en mi lugar y me hace muy feliz. Tal vez como que combate, era chévere, como los golpes, los puntos, como esa emoción de, pucha, me pegaron y entonces yo ahora voy a darle, o que te estoy gritando, o el control, o bueno, o sea, como la falta, que me salía el tatami, que esto, que lo otro. Por ejemplo, en equipos, la estrategia, bueno, todas estas cosas. Es como, tal vez más emocionante, pero me siento muy identificada cuando hago kata, o sea, es mi momento. Claro. Entonces, por eso el kata, y que obviamente, bueno, eso también es importante, es que me iba mejor en kata. Claro. Yo siempre ganaba en kata, entonces era campeona nacional, campeona nacional, campeona nacional, y en combate era como, bueno, el bronce, la plata, como que en este campeonato no, y cuando se fue poniendo más exigente, porque claro, a medida que tú avanzas en edad, pues se va volviendo más exigente, yo dije como, bueno, tal vez si me gusta más esto y me va mejor, bueno, pues elijamos esto. Pero sí fue importante hacer esa lección, justo como para, digamos que enfocar mejor como todos los entrenamientos, el desarrollo, como todo lo que necesitábamos hacer para ser mejores en esa modalidad. Claro. Sin embargo, yo en los universitarios y eso también me mantuve haciendo combate, entonces yo hacía combate de equipos por ahí, de vez en cuando, o combate individual, pero pues obviamente que no, o sea, competía, porque pues igual tú sabes que después de, ponle tú qué, 10 años a hacer, pues que no se olvida, pero no entrené más desde mis 18 combates. Ok. Yo, por ejemplo, sí me quedé como en esa decisión, porque en esa época entrenábamos, era de lunes a viernes, y lunes, miércoles, entrenábamos con Sensei Pablo Ríos, era combate. Sí. Y martes y jueves era cata con Sensei Diana. Y el viernes era físico, los físicos no me gustaba ir. El día de físico sí no me gustaba ir, pero no, es que a mí, por ejemplo, correr, hacer esas, no, eso era una tortura, pero igual tocaba ir, porque si no, pues, para afuera de la selección. Era como, bueno, listo. Pero yo me quedé ahí. Digamos que en algún momento también dije, bueno, solo voy a hacer cata, porque pues en combate, pues sí me gusta, me gusta muchísimo, pero lo mismo, me va mejor en cata que en combate. Entonces, pues, bueno, pero ahí fue cuando ya el trabajo lo absorbe a uno, el estudio, etcétera. Pero es, no sé, o sea, yo por ejemplo, con el tema del cata, yo me enamoré de hacer cata, o sea, sí hice esa transición, no solo por, pues, el rendimiento, sino que hubo un par de personas que yo cuando los vi, dije, hacer cata es lo que quiero, quiero hacerlo así. Sí. Uno, fue acá cuando vi por primera vez a tu mamá competir antes de que se lesionara. Ok. Sí. Antes de que ella se lesionara la rodilla. Fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viendo? O sea, yo veía a los, a los, tipo, Sensei Daniel, veía a Sensei, bueno, los Daniel, ¿no? Que es Daniel Riveros y el otro que no me acuerdo cuál es el otro Daniel. Y, pues, ya, chévere. Yo decía, bueno, sí, chévere. Pero cuando vi a Sensei Diana fue diferente. Muy diferente. Es que, no sé, siempre fue diferente. Y dije, es, quiero eso. Quiero lograr eso. Quiero lograr eso. Como sea, no sé. Quiero lograrlo. Y, eh, cuando vi a, como las primeras competencias internacionales, que en esa época, pues, YouTube apenas estaba como arrancando. Y se subían los videos de Akio Tamashiro, Sensei de Perú. Sí. Ah, qué cosas tan lindas. Ya, ahí fue. Yo dije, no, yo quiero algo así. Algo así quiero que lo, tengo que acercarme. Un poquito, me tengo que acercar. Y fue ahí cuando dije, no, voy a hacer solo que tal. Y ya, pues, los entrenamientos como tal, pues, sí, obviamente ya uno deja de ir. Y les da prioridad. Porque, pues, igual también, otra cosa que dicen, no, pues, que hay que entrenar todos los días y todo el cuento. Ahí, ahí, sí y no. Porque cuando tú entrenas así, como que también entran los periodos obligados de descanso, ¿no? Sí. Es una cosa que es también el periodo de recuperación. Eso también como que la gente a veces dice, ay, no. ¿Cómo que van a descansar? Tienen que entrenar todo. Bueno, claro que sí, entiendan. Es complicado. El descanso es más importante que el entrenamiento. Sí, total. Eso siempre lo he escuchado, pero... Hay una razón científica, sí, obvio. Pero, aparte de eso, también está como una parte como más mental, ¿no? O sea, digo, si tú te saturas de una actividad, pues, eventualmente te va a cansar. ¿En algún momento te pasó? Sí, sí, claro. Pero, yo creo que he tenido momentos durante varios años que pasa, que pasa que se satura. Y sobre todo, a veces se satura, o me he saturado, es como de la rutina. Entonces, a veces la rutina es pesada y más cuando estaba estudiando, porque ahorita ya en diciembre acabé mi carrera y me voy a graduar ahorita en marzo. ¡Ay, qué bien! ¿De qué te graduas? De bióloga. Ok. Sí, sí, sí. Chévere. Estoy muy contenta. Ah, no, pues, felicitaciones, por supuesto. Gracias. Entonces, sí, claro, la rutina se volvía como muy pesada. Tipo, me levanto, estudio, entreno, estudio, vuelvo y entreno. Claro. Y entonces, ya cuando se requieren dos sesiones diarias, lo que tú dices, periodos de recuperación, de justo ir como a las sesiones de recuperación también, todo esto, día tras día, tras día, tras día, tras competencia, se vuelve muy como desgastante. Claro. Y más encima, digamos que todo el tema competitivo también a veces suele volverse así como que te presiona. Entonces, claro, tú estás cansado, pero además te presionas porque, bueno, tienes esta competencia y tú quieres dar lo mejor de ti, entonces quieres dar resultados y quieres ganar porque, pues, claro, nadie en este, digamos que medio se entrena para perder. Pero entonces como que empiezan todas esas cosas a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y resulta que cuando uno como deportista no sabe llevar estas cosas bien y justo no le da descanso a la mente, no hace otras actividades. De repente el viernes se va con una amiga, con un amigo, a tomarse algo, a hablar, a hacer algo diferente, a ocupar la mente en algo diferente, pues que han sido las peores competencias, ponle tú. O han sido las presentaciones en las que tú no logras estar al 100% porque así como el descanso es tan importante como el entrenamiento, la parte mental es también mucho más importante que el estado físico, lo que podríamos alcanzar en todos los entrenamientos. Entonces, claro, si tú no tienes actividades que te saquen de entrenar todo el tiempo, de repetir, por ejemplo, en kata repetimos 10.000 veces un kata. Entonces, si tú no tienes actividades que te saquen, que digan, bueno, no sé, voy a leer un libro, voy a estudiar, voy a hacer otra cosa y ya luego vuelvo a lo que era repetir otra vez, como que va a ser muy difícil que tú logres ser efectivo en el tiempo del entrenamiento. Entonces, claro, claro que sí, claro que sí me he saturado, claro que sí, hay veces que he querido retirarme, bueno, o sea, han pasado muchas cosas porque justo la imagen no solamente es el deportista fuerte, veloz, que entrena, que entrena dos veces al día, pero que además, no sé, hubo un tiempo que entrené tres veces y el kata equipo y el kata individual y que da resultados y que es la imagen de Bogotá y que este y que lo otro, sino que detrás de eso hay una persona que se debe cuidar, hay una persona que debe hacer cosas, que tiene que compartir, que tiene que desarrollar también sus otros objetivos, que sueña también con otras cosas y que a veces solamente nos vemos ahí, que a veces solamente somos evaluados por la medalla, pero que es muy importante para poder alcanzar esa medalla poder ver todos los ámbitos del deportista. Sí, claro, porque, o sea, lo que decías hace un rato, o sea, también es importante cómo tener esos espacios en donde tú puedas disfrutar de otras cosas, o sea, salir, ir así, no sé, comerse un helado, o sea, no sé, o sea, si bien en algún momento uno le vigila lo que es la nutrición y eso, pues ya empieza a pesar el solo salir a comer, es como, ah, no, es que no puedo comer tanto, pero no puedo comer esto, no puedo comer esto, ya empiezas también a llevarte esa disciplina a otros campos y eso es lo que termina saturando. Bueno, de lo que habías mencionado, dijiste como, ah, no, sí he pensado retirarme, ¿cuál fue la sí que tú dijiste? Estuve a nada de hacerlo, el retiro más cercano, o sea, la viste cruda, 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 ya, decir sí me retiro. Bueno, eso fue hace poco, eso fue hace muy poco, todo inicia con Juegos Olímpicos y Karate dentro de los Juegos Olímpicos, el sueño de todo Karateka y Karateka competitivo también, o sea, todos dijimos, wow, o sea, aunque tal vez, digamos que las posibilidades de estar allá en ese momento cuando anunciaron que Karate iba a entrar dentro de los Juegos Olímpicos era muy lejana, era, pues, emocionante pensar que íbamos a poder ver a Karatekas dentro de los Juegos Olímpicos, entonces era como el boom, o sea, mejor dicho, fue un sueño cumplido. Yo tengo una pregunta con eso, pero sí, o sea... Está bien, sí, vas adelante. Bueno, y luego de que, pues, obviamente yo durante varios años, decir 10, 10 años, 11, 12, fui campeona nacional, entonces, claro, en el ranking estuve, pues, siempre de primeras, de primeras, de primeras. Y justo cuando se acabaron los Juegos Nacionales del 2019, nos dijeron, bueno, los primeros que están en el ranking son nuestra selección preolímpica para ir a pelear un cupo para ir a Juegos Olímpicos. Ok. Y yo dije, wait, o sea, no, yo no me podía creerlo, o sea, yo estaba, yo era parte de una selección preolímpica. Claro. Y yo dije, esto es muy grande, esto es de las cosas más grandes que yo tal vez he podido conseguir, y que no fue como que fuéramos una competencia y yo ganara, sino que fue como la recompensa al proceso. O ese proceso, claro. Al proceso, a los años, al esfuerzo, bueno, como a muchísimas cosas, y yo no me lo podía creer, yo estaba demasiado contenta. Obviamente en esos años vino la pandemia, y ya fue cuando, pues, decidieron que los iban a hacer en 2021. Entonces, en 2020 me dedico como a seguir entrenando, obviamente, porque siento que el deporte siempre ha sido mi prioridad, y que lo he complementado, que he llevado mi carrera dual, como con la universidad y esas cosas. Entonces, como que me dedico a entrenar y a estudiar, y ya a inicios del 2021, pues, me dediqué solamente a entrenar. Entonces, estaba, nos concentraron un mes, dos meses en la Villa Deportiva acá en Bogotá, estuvimos ahí, luego salíamos a concentraciones en otros lugares, estuvimos en República Dominicana, estuvimos compitiendo en Portugal, bueno, estuvimos así como en varias competencias, y el final, como en nuestro circuito, era París, ahí iba a ser el preolímpico. Entonces, íbamos a ir, yo estaba, pues, como preparándome para que ese día, en el que yo pudiera competir, fuera mi mejor versión de todos los años, o sea, la mejor Natalia Karateka del tiempo. Allá va a estar. Me estuve preparando, obviamente, con todo lo que dijimos acá, hacía cosas para distraerme, porque estaba full, o sea, al 100, dedicada solamente al deporte. Entonces, me leía un libro, hablaba con mis papás, cuando, pues, viajábamos, entonces podíamos salir a conocer, disfrutábamos como del país, bueno, todas estas cosas. Y una semana antes de, ya, ya se vino el momento de viajar, una semana antes, yo me empecé a sentir mal, físicamente, como enferma. Ay, no puede ser. Y yo dije, bueno, qué raro, es que, y a mí siempre me da gripa, cuando me da gripa, ya, ya saben más o menos por dónde va, a mí, cuando a mí me da gripa, me da un día duro, durísimo, o sea, durísimo, que la cama, así, que me duele el cuerpo, bueno, todo, pero el resto de los días, pues, bien, o sea, como que no. Entonces, eso fue como un jueves, me acuerdo tanto, que yo me sentía maluca, que me dolía como la cabeza, bueno, yo entrené viernes, entrené sábado, y el sábado por la tarde, yo dije, no, ya, no, no aguanto, o sea, pues que ya habían pasado varios días, y dije, me voy a acostar a dormir. Y me acosté a dormir, y empecé así como una tos, como rara, o sea, como que yo no sentía que fuera gripa, sino que era como raro todo, o sea, no sé, era muy raro. Entonces, mi mamá me dijo, si no te recuperas al lunes, el lunes nos vamos a hacer la prueba, porque, la prueba de COVID, obviamente, porque, pues, ya tenemos que saber por qué estamos en una semana, y pues, bueno. Entonces, yo dije, sí, pues, hay que hacer la prueba, no nos vamos a esperar al viernes que viajábamos a París, para podernos hacer la prueba, o sea, teníamos que saber antes si era algo. Obviamente, dentro de mí, la emoción, la tristeza, muchas cosas. Claro. Yo me levanté ese lunes, y yo dije, no, yo estoy perfecta, no sé qué, yo entrené. El dolor es mental, el dolor es mental. Sí, porque esta tos no, nada que ver, yo entrené como si nada, con la tos ahí, pero yo entrené, no sé qué, y luego de entrenar, yo me sentí así, seguía enferma, y me fui a un laboratorio a hacer una prueba. O sea, y entonces, allá, pues, que por favor, que saliera lo más pronto posible, bueno, pues, ese día, después de entrenar, descansé, descansé, dormí. Y más o menos, como a las seis de la tarde, me llega un correo, como el resultado de la prueba. Y el resultado obvio de la prueba era positivo. Y yo dije, no puede ser, o sea, yo dije, yo no, no, no sé, es que no, y a hoy, desde mucho trabajo, yo, no puedo creerlo. O sea, yo decía, que no me pudo dar en enero, o marzo, que estaba a tres meses de ir, que me tenía que dar una semana antes, o sea, yo decía, no, o sea, no puedo creerlo. No, no, no tiene ningún sentido, o sea, como que yo decía, no hay universo, estrellas, vida, Dios, no, no hay nada que me explique esto, o sea, no entiendo. Entonces, como que yo apenas estudié el correo, yo bajé, mis papás se estaban dictando clase. Yo bajé y le dije a mis papás como, ven, porque estaba mi papá, y entonces me dijo qué pasó, y yo le dije, no, pues, salió positiva. Y, pero, o sea, obviamente aquí estoy muy tranquila, pero que ustedes imaginarán mi escándalo, o sea, mi emoción, que yo me sentía triste, que yo no, o sea, yo no. No, rotísima. Era una sensación que yo no, ahorita no, o sea, no, no puedo describirla, ¿sabes? Como que era demasiado fuerte. Y duramos toda la semana yendo a hacerme pruebas, todos los días, iba y me hacía una prueba. A ver si de pronto salía negativa para aprovecharla. Para yo poder ir. Claro. Llegó el viernes, y la última prueba fue el jueves, y el viernes llegó el resultado, y no, yo seguía saliendo positiva. De hecho, salí positiva como tres meses después, porque, sí, como que había personas que seguían como, o sea, que salían positivas mucho tiempo después. Bueno, pues yo, yo fui una de esas, bueno, yo salí positiva mucho tiempo después, y entonces no pude ir, no pude ir. Y, más allá de no poder ir, fueron las semanas siguientes. Entonces, yo me levantaba, pues ya cuando nos recuperamos, porque mi papá, por ejemplo, bueno, luego se contagiaron ellos, entonces fue terrible. Pues porque, obviamente, ellos por su edad, y bueno, no es que sean viejos, pues no, no, pero... Son mayores, sí, pues sí. Y, por ejemplo, a mi papá le dio durísimo, o sea, él duró como quince días con síntomas. Entonces, bueno, en fin, como que eran los días que cuando ya me recuperé, yo trataba de entrenar, entonces, imagínate esto, como, yo bajaba al dojo. Ah, porque en mi casa hay un dojo, entonces yo bajaba al primer piso, que es donde queda el dojo, y yo, bueno, me paraba ahí, yo trataba de moverme un poco, movilidad articular, así que, y yo me ponía a hacer cata. Y era que yo solamente hacía un puño al frente, y yo no podía, yo lloraba, o sea, yo lloraba, y yo decía, bueno, no, ya, tranquila, o sea, ya estamos bien, ya, no, o sea, yo volvía y lloraba. Y yo hacía un cata y yo decía, no puede ser, y como que mi estrés también de decir, pero si esto es lo que me gusta hacer, y yo lo hago porque lo amo, más allá como de la competencia, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto hacer cata? Entonces yo lloraba, y al siguiente día yo decía, bueno, no importa, vamos, porque eso siempre he tenido yo, como que he sido muy perseverante, como en mi vida, en muchas cosas, en muchos ámbitos, yo decía, bueno, no, vamos, yo, hoy me voy a sentir mejor. No, yo lloraba, y yo no, yo no me sentía conectada, yo decía, no puedo creerlo, o sea, no tiene sentido, no sé qué pasó, o sea, no. Y así duré como, o sea, como con esa emoción así tan fuerte, como que de llorar, del llanto y de esas cosas, como, bueno, le toqué como tres semanas, tres o dos semanas. Pero entonces, a veces la competencia es así, y ya tenía un centroamericano en, eso fue julio, más o menos junio, julio, ya tenía un centroamericano en agosto, entonces yo ya tenía que estar al cien, y yo decía, bueno, yo fui a esa competencia, creo que era un centroamericano y luego el panamericano. Entonces yo fui a esa competencia y yo decía, bueno, bien, ahí gané bronce, y yo me sentía completamente desconectada. O sea, yo literal fui, competí, yo no me acuerdo de las sensaciones, yo no me acuerdo de que fue ganar una medalla de bronce centroamericana, yo no recuerdo qué sentí dentro del tatami, o sea, simplemente yo fui y lo hice, ya está. Porque obviamente llevo mucho tiempo haciéndolo, entonces solamente fue ajustar una que otra cosa y ya está. Pero yo en mis entrenamientos no me sentía conectada, en mi casa menos, era esa sensación de, bueno, vamos, pero qué pasó, pero no entendemos, entendemos, pero, o sea, muchas cosas. Y luego fue el panamericano, y en el panamericano fue igual, yo calenté, como si nada, tan, competí. Ahí ya era, sí, ya era por puntajes. Me presenté, lo hice bien, cuando yo veo los videos, lo hice bien, pero tal vez como que no pasé la primera ronda. Y ya, entonces me presenté bien, hasta ahí. Y yo luego, bueno, ¿y cómo te sentiste? O sea, yo misma como haciendo esta evaluación que siempre hacemos nosotros, después de cada competición, ¿y cómo te sentiste? Ni idea. O sea, que. Y dije, me sentí peor que esa vez, porque no, sentí que no era yo, o sea, que el centroamericano me refiero, que sentí que no era yo, que me acuerdo más cosas del centroamericano que del panamericano. Y yo dije como, ok, ya, ya, basta, como que siento que no, no está bien, no lo estoy viviendo bien, algo está pasando. Eso fue más o menos como septiembre. Y yo dije, bueno, pero ya han pasado estos meses, ya me voy sintiendo como más en el entrenamiento, como que siento que ya va. Hasta que ya empecé a tener como ciertos episodios, como que yo estaba en mi casa y me acordaba como de toda esta situación y yo solamente lloraba y no había nadie que pudiera contenerme y no, o sea, ya sentía que tal vez estaba como tocando a fondo. Sí, claro. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, tal vez no, no fue tan fácil como plantearme la situación, pero dije, es que no tiene sentido y que no sé si quiera seguir haciendo esto, o sea, no sé si quiera seguir compitiendo, porque no me siento yo compitiendo, porque no me acuerdo, porque no lo disfruto, porque no disfruto mis entrenamientos, porque estoy pensando solamente por qué no pude ir y por qué la vida pasó así y no estoy acá. Y entonces, pues, pucha, ¿qué hago? Y bueno, entonces ya en ese momento dije, bueno, voy a pedir ayuda y pedí ayuda. Y ahí fue cuando, bueno, tal vez no ahí, tal vez como hacia el 2022 a inicios, mediados, ya empecé otra vez como a conectar. Sí, pero tal vez a veces es como que no sucede como de repente de golpe, como, bueno, ya tiré la toalla y o ya decidí que voy con toda y que este año va a ser el año, sino que ha sido todo un proceso, digamos que llevar esa estatusa deportiva, porque literalmente yo la llamo así, que me ha dolido mucho más que las amorosas, que lo que sea que haya pasado, como a nivel personal, me ha dolido muchísimo, o sea, muchísimo. Y fue duro y ha sido un reto, yo creo que aún ha sido un reto poder decir como, ok, eso ya, ya quedó atrás, ya podemos vivir el ahora, ya podemos seguir compitiendo, entrenando, disfrutando, bueno, como proyectándonos, hay muchas cosas. Entonces, sí, ese fue uno, tal vez de los momentos como más que yo haya dicho como, no, porque yo decía, cuando a mí la competencia, cuando a mí el deporte me reste en vez de sumar, es ahí, 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 ahí ya, porque no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que tú te esfuerces, no tiene sentido que tú pongas, que priorices, que hagas muchas cosas cuando a ti te quite. Claro. Y no era el hecho como de no haber ido, sino de todos esos momentos en los que yo estuve, pero no estuve, pero como así, o sea, estuve en Uruguay convirtiendo en un panamericano, representando a Colombia, y yo no me acuerdo ni siquiera de lo que he sentido, o sea, no me acuerdo de los nervios, no me acuerdo de qué es de sentido perder, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de nada de eso, y yo digo, no tiene sentido, no tiene sentido vivir así, sin sentir, literalmente. Entonces, ahí fue uno de los momentos que yo dije, no. Bueno, pero bueno, aquí estamos y seguimos en la lucha. Sí, no, pero mira, a mí cuando pasó todo esto de los olímpicos, dije, guau, o sea, ahí voy a ver gente que conozco, esa es la pregunta, o sea, yo conozco, bueno, distingo deportistas de muy buen nivel de acá de Bogotá, y dije, ¿por qué no está ninguno de los que conozco? Es que ninguno, e incluso el entrenador que fue, tampoco lo distinguía de ninguna manera, yo dije, ¿qué está pasando? ¿será que pasó algo malo? No sé, no pudieron ir, ¿por qué? O sea, no entendía, o sea, yo llegué y estaba mirando cuando empecé a pasar las publicaciones de la selección que iba a ir al mundial, al olímpico, que como en ceros absolutos, o sea, a ver, tú, nada, tú tampoco, tal vez, no, nada, no, nada, o sea, ninguno, a ninguno, y eso que yo estaba ahí como pendiente, siempre de, como de, a ver, más o menos quiénes estaban ahí puntuando las, las tablas en, a nivel nacional, pero yo no los había visto, no los había visto, no los son, no me sonaban, yo, ¿qué pasó? Entonces yo dije, no, pero, o sea, listo, no estaba Natalia porque le pasó esto, pero veo mucha gente que debería haber estado y que no, por ejemplo, yo veo, no sé, bueno, no sé, pues, cómo está el rendimiento, pero yo digo, Camila, Camila también es tremenda, y no la veía ella tampoco, los chicos, que bueno, ya no son tan chicos, ya son grandes y son unos monstruos, que eran de Loto San, de esa época, Juan Camilo, Michael, ¿sí? O sea, ellos, digo, bueno, ¿y dónde están ellos? Holman, ¿sí? No sé si de pronto ya no están entrenando, de hecho se casó, felicidades a Holman, no sé, o sea, había mucha gente que, que, bueno, incluso, ¿dónde estaba el sensei Andrés Rendón? O sea, yo dije, pero ¿por qué no está ahí? Ya después fue que sí, o sea, creo que él también, él sí alcanzó a participar, pero en principio no lo vi, estoy perdidísimo, creo que Andrés sí estuvo, ¿o no? Oh, por Dios. Bueno, el caso es que yo decía, bueno, ¿dónde están los de acá, los de Bogotá? Sí. Tienen un muy buen nivel, ¿dónde están? No los veo. Aparte de tu caso, ¿qué hay de los otros? Sí, bueno, esto, esto, como ya lo mencioné, fue tan, tan grande y tan importante para mí, porque a la selección nacional, para ir a ese preolímpico, solamente iba uno por categoría, entonces que si tú estabas segundo, no ibas, tú tenías que estar sí o sí de primeras en el ranking nacional. Entonces, ahí está la respuesta, nadie, solamente yo estaba de primeras en el ranking nacional. Ah, ok, uf, ok, sí, duro, ya, y entendible, entendible porque las categorías, o sea, pero también, bueno, ahí habían como unos, es que unos diez, más o menos, no alcanzé a contar. Cinco categorías, sí, cinco y cinco, diez. Sí, entonces habían unas diez personas. Ah, o sea, que no era transferible el cupo, por algún, o sea, por decirlo así. No, aparte porque como funciona todo lo del ciclo olímpico, primero, antes de ir al evento, hacen listas. Entonces, si tú estás dentro de la lista, ya, tú eres la que vas, y eso se hace antes de, entonces, claro, desde 2019, ya estaba hecha la lista, la primera lista, y ahí estábamos. Y, obviamente, como yo estaba súper bien, porque, claro, o sea, si, por ejemplo, no sé, me hubiese lesionado, ponle tú en marzo, o hicimos como tratado de hacer el trámite para que alguien más fuera, o sea, la segunda. Pero, que me pasó una semana antes, entonces. No, no había nada que hacer. También, literalmente, nada que hacer. No, mira, la verdad, uf, qué injusto. No, o sea. Sí, a veces la verdad es así. Ay, no, 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 o sea, ok, ya entendible, y no, bueno. No estoy. Solo pasa, sí. Sí. Sí, o sea, y yo recuerdo que la gente me escribía cosas como, todo pasa por algo, como todo, este tipo de cosas. Sí. Que todos, tal vez en ese momento, tratemos de decir, pero yo ahí solamente decía, o sea, cuando pasó justo, yo decía que cuál pasa por algo, o sea, como así, que yo me dedico al 100% a esto, y no solo este semestre, sino 10, 12, 15 años de mi vida. Claro. Para este momento tan importante, y una semana antes pasa, o sea, que no hay palabras de que todo pasa por algo. No. No. Que me ayudarán en ese momento. No, no. Luego tal vez, bueno, pues, ya como, trabajándolo y todo, tal vez, ok, puedo decir como, está bien, por algo pasa, eso todavía no sé por qué, en realidad, o sea, ok, pero ya no duele tanto como antes. Claro. Y eso también me ha hecho crecer mucho a nivel interior. Claro. Muchísimo. O sea, creo que ha sido uno de los momentos de mi vida, en general, no solo del deporte, que más me ha hecho crecer, porque me puso a prueba, y me puso a conocerme, a ver qué otras cosas tenía yo detrás de la deportista, detrás de la rutina, detrás de todas estas cosas. Entonces, pues, agradezco tal vez a la vida por ese momento tan doloroso, y bueno, eso me hizo amar mucho más el karate. Ahí, digamos que, no sé, pues a mí, yo lo aprendí a ver de otra manera también, justamente por cosas que me pasaron. Eh, me decían, como, no, o sea, no hay que ver las cosas como un por algo, porque cuando tú dices, esto pasa por algo, como que tratas de encontrar un culpable. Ok, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces tú dices, no, pues esto pasó porque no me cuidé, esto pasó porque este virus desgraciado llegó de la nada y nos puso de rodillas, esto pasó por X o Y algo. Siempre hay un culpable cuando dices un por. Esto pasa por. Con el tiempo me di cuenta que era más viable verlo con un para. Sí, sí, sí. O sea, míralo como un, esto pasa para algo. Y digo, sí, o sea, no, y tienes toda la razón. Cuando uno está ahí, uno dice, no, que paran, y que, o sea, no, no me importa, ¿sí? Yo quiero es que pase, no me importa es para qué, no, no me importa eso. Quiero es que ocurra. Y de cierta manera el, el hecho de que tú como que cambies como la, la forma de ver una cosa y eso, ah, pues ustedes quizás pueda ser como uno las paces incluso con uno mismo, ¿no? Sí. Porque a veces llega el punto en el que uno dice, no, eso fue culpa mía, culpa mía, fue culpa mía. No, hombre, tampoco fue culpa de uno, o sea, sí, no. Tampoco hay que echarse tan, 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 las cosas encima, pero sin duda esas, o sea, las experiencias duras son las que lo ponen a una prueba, sí, o sea, a ti te pusieron en el fuego, te dieron martillo y te sacaron hecha ya otra espada, o sea, nada que hacer. Sí, completamente. Entonces, ahorita, ya que, bueno, estás, dices que desde el dos mil, final, mitad del dos mil veintidós, es donde ya empiezas como a reencontrar esta pasión, donde empiezas como a reencontrar el camino, ¿sí? Sí. Y un momento en el que tú digas, ok, aquí ya, como que ya volví a hacer conexión, o todavía estás como en ese proceso de volver a, 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 estás soplándole las, a las brazas para que vuelvan a arder, ¿cómo crees que te sientes? A veces me siento que ya estoy conectada, y a veces me siento como, uy, no lo sé. Hay una intermitencia, una intermitencia. Entonces es como, pero lo que sí es que tal vez no identifico bien el momento en el que hice conexión de nuevo con el karate, pero, o sea, digamos que esa intermitencia es más como hacia la competencia, pero el karate es mi vida, o sea, hubo un momento en el que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, así compita, así no compita, sí, o sea, lo que sea, como que esto es, esto es yo estando, yo haciendo, es mi momento, es como, es de como, haz actividad física 45 minutos, como, bueno, es mi momento, o sea, cuando yo entreno, yo me siento en mi lugar, yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy moviendo mi cuerpo, me estoy escuchando, estoy haciendo un montón de cosas, entonces, como que siento que si hubo un punto del 2022, como a mediados, que yo ya reencontré como esa conexión con el karate, y ahora estoy muy, muy conectada con eso, entonces, tal vez, si hay como una intermitencia con la competencia, porque, pues la competencia es justo esto, ¿no? Entonces tú te dedicas, y a veces pierdes, a veces ganas, y hay muchas cosas encima, hay muchas cosas externas que pasan, pero con el karate sí está, está la conexión. Por ejemplo, ahorita, justamente lo que hablamos en principio, más o menos, que, pues, hiciste el seminario y todo esto, yo toda mi vida, o sea, sí, o sea, yo sí, por ejemplo, con el karate sí he estado ahí, o sea, a mí me dejan las personas, a mí, me deja el mundo, pero el karate a uno no lo deja, no lo deja, él está ahí, y eso es muy chévere, las veces que he podido competir últimamente, justo antes de pandemia, 2019, competí en un campeonato que hubo por allá en, ¿cómo se llama esto? Pasando Tenho, bueno, en un campeonato pequeño, y el año antepasado, no, el año pasado, pasado, sí, pasado a principios, que fue cuando todo se acabó, mi mundo se acabó, también competí, sí, y eso no, o sea, no, o sea, no quita nada, sí, el karate está ahí, punto, que no entrenó como antes, claro, obvio, pero este momento en el que Natalia hace el seminario, vuelve y prende una cosa, sí, story time, hace unos, ¿qué? unos diez años, un poquito más, un poquito menos, pónganle unos ocho, no mentiras, sí, diez, diez, son unos diez años más o menos, en donde yo estaba ya en selección, en esa época, con Ceciliana, con Ceciliana, Ríos y demás, entonces, en esa época, el entrenamiento, pues, era, pues, ahí, el entrenador ahí atrás, motivando, grítalo, vamos, o sea, más fuerte, más rápido, eso a mí, y eso no era solo de selección, cuando yo recién entré al Sakura, fue igual, ¿sí? Sensei Diana en los entrenamientos de ella, eran así, súper, eh, llenos de energía, muchísimo, yo entrené primero con, eh, Sensei Daniel Riveros, y después pasé al grupo de Sensei Diana, y ahí fue, yo decía, wow, esto es, esto es, esto es, a mí me gusta eso, que me estén ahí. Sí, la exigencia. Exacto, la exigencia y esta es, o sea, yo haciéndolo solo no se siente igual. Sí. Sí es chévere, pero aquí esta voz le pone un plus que no te lo da nada más. Sí. Entonces, bueno. Y yo listo, pasó el tiempo, eh, yo tuve que retirarme por, pues, trabajo, estudio, etcétera. Y dije, ok, yo no voy a dejar el karate, voy a entrenar cada vez que veo una competencia por ahí como para participar. Bueno, me preparo unos dos meses antes, como para no llegar allá tan frío, y listo. Sí. Y listo. Y a pesar de eso, ganado. Y dije, bueno, pues, bueno, hay algo que todavía funciona de alguna manera. Algo que yo siempre he dicho, el nivel que yo logré fue gracias a esas personas, ¿sí? Sensei Ríos, Sensei Diana, y en su momento Sensei Marcos. Ya. Ya. Ahí, punto. Y dice, Sensei Marco. Entonces, ya. Ya después, dije, ok, competir, chévere. Pero no, tan chévere, me falta algo. Pasa el seminario. Entonces, yo estaba ahí entrenando, tatá, tatá. Entonces, bueno, tú estabas explicando unas cosas. Yo le decía, Sensei Diana, como preguntando como más profundamente si era así, no era así. Ella decía, sí, si es así, no, no es así. Y es tatá, por esto, por esto, por esto. Yo, ok, esto es chévere. Yo me gusta que me respondan las preguntas. Claro. Ok, bueno. Pa, pa, pa. Entonces, yo estaba ahí como dándola toda porque, pues, estaba en un, o sea, en pleno prediciembre, ¿sí? Que ya estaba yo con las peores condiciones físicas. Y dije, bueno, no importa, vamos a darla toda. No estaba entrenando nada. Y dije, bueno, no importa, no importa. Eso es una señal. Tengo que volver a entrenar. Listo. Y, eh, empiezas en Sensei Diana y, oh, qué más rápido, no sé qué. Si es a mí. Ay, si es a mí. Entonces, eso, eso fue como, ahí está. Es eso. Ok. Es eso lo que a mí, de verdad, me pone muy al cien, ¿sí? Independientemente a que quizás no la estaba haciendo como lo hubiera podido hacer en unas buenas condiciones. Pero estaba dándola toda y sentía que, una presión de que hay que hacerlo mejor. Sí. Y eso es increíble. Entonces, yo le decía, mmm, qué chévere volver a vivir esto. Yo en algún momento hace años también, e incluso le escribí a Sensei Diana, hace muchos años. Dije, Sensei Diana, a mí no me importa que yo no compita. No me importa. Yo quiero entrenar. Yo solo quiero entrenar allá, con ustedes. A mí, mire, cógeme de foco de los otros. Todo bien, no me importa. Yo solo quiero ser el personaje relleno de ahí, pero déjenme entrenar con ustedes, ¿sí? Pero me dijo, no, que es que ahorita estamos entrenando con los de alto rendimiento y todo eso es trabajo y no sé qué. Y yo, bueno, esto no pasa nada. Pero sí, yo quería volver a entrenar ahí porque eso a mí me gusta mucho. Listo, no estoy compitiendo, pero entrenar así es increíble. No, y iba a decir que me siento muy identificada, me siento muy identificada porque a veces en la competencia es un momento, o sea, son dos minutos y te evalúan, ya está. Pero en el entrenamiento tú encuentras tantas cosas en ti, en los demás, o sea, en el esfuerzo, en la exigencia, yo amo que me griten, que me exijan. Si yo no sudo, es en el entrenamiento que yo digo, no hice nada. Sí. O sea, como que todas estas cosas. Se siente uno vacío. Exacto, como que me reto yo en el entrenamiento, en la competencia es el resultado, tú lo muestras. Pero tú en el entrenamiento te esfuerzas y te equivocas, puedes volver a intentarlo. Y si no lo hiciste ahorita también, entonces en la siguiente ronda, pues tratas de hacer lo mejor que la anterior. Y entonces a veces estás tan cansado que dices, bueno, no, no, pero aquí es donde gano, aquí es donde me supero, aquí. Entonces, tal vez como que esa conexión con el karate yo la siento mucho en el entrenamiento. Claro. Porque es eso, o sea, me permite ganar muchísimas más cosas que en la competencia. Obvio me gusta, sigo compitiendo, porque pues también es muy retador estar allá, pararte, que te miren, sentir muchísimas cosas, mostrar, poder transmitir también lo que tú haces, pero el entrenamiento es mi lugar. Sí. Y por eso digo que me siento muy identificada contigo. Sí, es que el entrenamiento es muy propio, es muy de uno. Entonces ahí es donde tú de verdad estás contigo. Y sí, conoces a otras personas y tienes como un punto de partida. Cuando tú, hay una sensación que yo no sé, seguramente tú la has sentido, y otros deportistas en diferentes disciplinas la sienten, es un clic que uno siente cuando uno hace algo bien, cuando se lo pide. Sí. Es como uno está, no sé, tienes que hacer una salida en posición y defensa y, bueno, tienes que salir bien. Pa, pa, repita, repita, pa, pa, no, no, no es así, no se siente, no, no es, pa, pa. Llega un momento en el que tú ya estás así remuerto, no importábamos otra, pa, pa, nada. Y de repente, se siente. Sí. Es como, ahí es. Y preciso, preciso el entrenador te dice, es eso, repite eso. Sí. Y uno todo muerto, no quiero, pero sí quiero porque ya lo hice, ya lo, ya sentí cómo es la sensación de que lo estoy haciendo bien. Y vuelves y repites y ahí está ese clic. Eso es, miren, o sea, yo creo que no hay cosa más satisfactoria cuando uno está entrenando que eso. Cuando uno ya encuentra lo que es y cómo es. Y lo más bonito es que uno dice, listo, ya está bonito, ya está bien hecho, está bien ejecutado, bien, rápido, fuerte, todo con técnica, perfecto. Y de repente, más adelante, vuelves y haces ahí en ese mismo lugar y es como, ok, lo estoy haciendo mejor que lo que estaba haciendo antes. Ay, eso es hermoso, o sea, no sé, o sea, con el karate particularmente siento que, a diferencia de otras disciplinas, creo que se debe sentir hasta más que en otras, o sea, creo que es muy puntual, justamente porque la disciplina lo permite. No, y porque recoge muchas cosas, entonces tú para poder hacer bien justo ese movimiento, tuviste que estar concentrado mentalmente, pero controlar tu cuerpo, pero entonces motivarte, pero, o sea, como en un estado muy completo, yo creo que eso es lo que brinda el karate, que no solamente es algo muy físico, sino que tú tienes que poder controlar tu cuerpo y para eso, entonces, poder controlar tu mente y para eso tus estados emocionales, pero para eso también te tienes que entrenar físicamente y no solo los brazos o las piernas, sino que todo el cuerpo debe estar preparado. Entonces yo siento que eso da, el karate es como muy, muy, muy completo. Miren, hay una cosa que, ah, bueno, partiendo de este punto, ¿sí? De cuando tú haces click con algo, de partiendo de cuando tú dices, aquí lo hice bien, y cuando tú ves a alguien, y es muy chistoso, porque tú ves a alguien, y los dos lo pueden estar haciendo muy bien, pero hay una diferencia cuando tú ves a alguien que lo hace excepcional a alguien que lo hace bien. Ahí fue, y eso fue lo que yo decía siempre, yo decía, pero ¿por qué me gusta tanto el kata es en seriana? No entiendo, no entiendo por qué hay algo que, algo transmite. Y hay una imagen que a mí se me hacía mucho y era que cuando ella hacía algo, yo y uno se podía fácilmente imaginar la aplicación de las cosas. O sea, se transmitía muchísimo la situación. Decía, ok, es eso, bien. Ahora uno cómo hace para transmitirlo. Sí, porque listo, uno lo ve y lo hacen con una naturalidad increíble, ¿sí? Pasa igual contigo, ¿sí? Es como, ok, la hacen ver tan fácil. Y lo que tú decías, o sea, hay que pasar por muchas cosas para llegar a ese estado de equilibrio y de armonía para poder ejecutar bien una técnica. Y uno dice, ok, pero ¿dónde está lo físico? ¿Dónde parte de eso? No, pues es que usted tuvo que haber hecho como unos mil saltos, ¿sí? Usted tuvo que haber hecho unos, no sé, arranques, unos veinte mil arranques. Y de esos veinte mil ya recogió lo que tuvo que recoger para llegar a este punto. No es solo el que le salió ahí bien porque repitió, repitió, repitió. No, es que hay muchas cosas detrás. No, pero es que, me lo hacían en un comentario, no, pero es que ustedes en karate, ¿qué? Eso lo hacen así, así. No, hay muchísimas cosas. Usted cree que uno no tiene que trotar, uno no tiene que saltar la soga, hacer ejercicios de coordinación. Claro que sí, todo eso es parte del deporte, de la disciplina como tal. Y todo eso suma cuando tú llegas a ese punto y haces el click que es maravilloso. Porque te dices, ah, ya sé para qué eran los saltos, ya sé para qué era todo esto, era para llegar a este punto. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, cuando tú ves a una persona que, listo, es buena, es buena, pero ves a alguien que es, tú, o sea, hay una diferencia enorme. A pesar de que los dos son muy buenos, pero esta persona transmite algo que el otro no. Pasa. Es algo súper, súper chévere. O sea, no sé. Y se entrena, ¿sabes? O sea, digamos que tal vez para poder transmitir lo que tú dices de que la persona crea que yo estoy de verdad defendiendo, estoy atacando y que yo estoy sintiendo y que yo sienta eso genuinamente, es algo que se entrena. Como, pues, con las aplicaciones, visualización, muchas cosas. Yo, por ejemplo, así como muy chismeando mis entrenamientos, visualizo que me están atacando, visualizo que voy a defender o me visualizo entrando. Tengo muchos, muchos tipos de visualizaciones, pero, por ejemplo, hay uno que me visualizo entrando a un Budokan y que está solo y que está oscuro. Imagino personas entrando y entonces yo saludo, ellos me saludan. Yo estoy ahí como en una pelea. Eso a veces en unos catas me funciona, en otros no tanto. A veces digo como, bueno, voy a disfrutar, voy a sentir. Y ese sentir se adquiere ejecutando. Entonces mi papá se pone conmigo, bueno, esto es la defensa, se defiende así, se siente así atacar, se siente así defender. Y así como que uno va encontrando la forma de transmitir. También a veces no soy yo, no soy yo haciendo cata. O sea, es mi momento y me siento muy bien y muy feliz, pero no soy yo. Es otra Natalia. Es la Natalia ninja, la Natalia guerrera, o ni siquiera soy yo, soy una japonesa de yo no sé dónde y... Pero todo esto se entrena. Claro. Tal vez llegar allá y decir, bueno, soy Sandra Sánchez y voy a... Tal vez como que no funcione mucho, porque yo también igual digo que para ser excepcional tienes que ser diferente igual. Claro, sí. No puedes ser la copia de alguien. Sí. Tienes que ser completamente diferente. Entonces tal vez me estoy enfrentando con Sandra Sánchez. O sea, tipo cosas así, ¿sí me entiendes? Como uno trata, o bueno, yo por lo menos en mis entrenamientos trato de tener todo ese tipo de herramientas para poder transmitir, porque al final, aunque personalmente siento que se ha ido perdiendo un poco y que el cata ahora lo evalúan muy físico, quién se ve más rápido, quién es más ágil, quién... Sí, tal vez quién lo hace más fuerte o todas estas cosas. Yo siento que lo más importante es que el juez sienta que yo estoy haciendo karate. No solamente una coreografía de defensas y ataques, porque yo estoy defendiendo y estoy atacando. Y para eso, pues bueno, todo lo que te digo que se puede entrenar. A mí se me hace que ese momento, este momento del karate es muy importante. Justamente el que lo hayan propuesto para los olímpicos puede ser ese punto de inflexión en donde dicen, bueno, ¿para dónde vamos a agarrar con el karate? Si lo vamos a agarrar justamente para donde tú dices, no, solo físico, solo esto. O si se va a mantener de alguna manera, ya sea por debajo de cuerda, porque uno dice, los jueces son... Uno ya conoce jueces, ¿no? Uno dice, este juez le gusta esto, este juez le gusta esto. Entonces uno también como que trata de jugar a eso, ¿sí? Incluso en combate uno dice, bueno, este juez está acá, este juez como que puede ver mejor el ataque, puede ser... Puede visualizar más rápido lo que yo estoy haciendo, entonces yo me ubico así para que él sea el que me vea y él sea el que alce la bandera. Sí, total. Sí, ves, o sea, gente, eso se hace, sí, sí, sí. O sea, uno dice, ah, no, pero es que eso es solo dar pata y... No, papi, no, espérense, que es que eso es solo la punta del iceberg. Ajá. Hay muchísimas cosas chéveres que uno... El pelear, por ejemplo, una cosa que yo, incluso con María del Mar, hacíamos mucho, era pelear en esquinas. Ajá. El pelear en esquinas a mí se me daba tan fácil, no sé por qué, y me gustaba irme a pelear en esquinas. Yo me movía para las esquinas, es como, vamos a la esquina. Y yo me quedaba en la pura esquina y de ahí salía, ¿sí? Y la gente, pues claro, cuando tú llegas a una esquina y tú eres el que está dentro del cuadro y el otro está en la esquina, pues tú te sientes más cómodo, te sientes como, ok, estoy acá, tranquilo, él está allá al fondo, complicado, él está, yo estoy acá bien. Y aprovechas eso. Sí. Entonces, esas son cosas que uno dice, uy, ¿cómo así que eso también se piensa ahí? No, claro que sí, claro que sí. Y hay muchas cosas más. Muchas cosas, sí. Y el que tú, por ejemplo, entres allá en el tatami y, pues obviamente te imaginas todo esto, pues hace parte de eso, hace parte de que justamente esto te vuelvas excepcional, ¿sí? Que no vean como a otra senseidiana, que eso es usual, uno dice, bueno, pues uno está como ahí detrás de los padres y viendo como pasos, pero que no te vean así, sino que te vean como Natalia Pachona. Ah, o sea, sí. O sea, por ejemplo, yo te veo a ti y veo a senseidiana, sí, físicamente se parecen, claro que sí, ¿sí? Pero es diferente al verlas. Sí, total. Siempre es diferente, siempre es diferente el momento cuando tú entrenas, cuando te das el seminario y cuando a senseidiana te estaba asistiendo y eso, chévere, era diferente. Entonces, al menos desde mi perspectiva, yo te puedo decir, sí, Nata es única. O sea, Nata, el kata de Nata es único, ¿sí? Yo veo cuando hacías kata equipo con las otras dos chicas, o sea, no. O sea, todas son individualmente excepcionales, pero todas en su nivel único. Total. Eso sí es algo que sí yo, yo al menos cuando pasaba a chismear los torneos, yo sí decía, no, sí, sí son diferentes, ¿sí? Sí. En la individual y cuando pues hacían kata en equipo, pues por supuesto. Y más en el kata, ¿no? Porque es como una presentación, entonces a ti te están viendo lo que tú estás haciendo, como una coreografía tal vez, para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, claro, pues si tú bailas igual que el resto, porque todos hacemos casi que los mismos katas. Claro. Entonces, pues, ¿cómo vas a ganar o cómo vas a llegar más o cómo vas a ser mejor? Entonces, todos en medio de... Obviamente cuando ya vamos adquiriendo más experiencia, cada una va buscando como su propio estilo, su propia forma de hacerlo. Y está muy chévere, yo creo que para resaltar y para sobresalir y simplemente como para hacer algo diferente, o sea, para competir es necesario verte diferente. Sí o sí no, porque uno seguiría siendo uno más del montón. Y sí, todos somos buenos, pero pues eres uno más. No se trata de eso, se trata de, si eres bueno, que seas excepcional y muy bueno, o sea, el otro es bueno, el otro es muy bueno, pero tú eres muy bueno, o sea, es como el meme este de que bien, o sea, no es una, sino es la. Sí, total. Sí, sí. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, no, no, no es un practicante, es la practicante, es la chica que está presentando, o sea, la cara, o sea, sí, o sea, la verdad es, es súper culeso, pero toma hat. Ay, sí. Sí, porque estoy aquí ya medio calor y todo. Las luces, o sea, estar acá es, sí, es caliente, o sea, si uno se alcanza a calorar un poquito. Tercer entrenamiento, no enteras. Ah. Yo lo más que llegué a entrenar, uy, es que yo era muy animal. Me refiero a que el afán de conseguir, como ser más fuerte, de mejorar y todo esto, pues uno hace locuras en duda uno hace locuras uno hace pendejadas y solo por el hecho de yo quiero ser más, quiero mejorar la palabra de decir la frase de querer ser más fuerte es real en este campo es tal cual y yo en esa época, mira era entrenamiento de lunes a viernes de 4 a 6, respectivo día la modalidad que corresponda y físico no se te vuelve a decir si, no, y el físico ay, es que solo me acuerdo y me da me da hasta mal, me era pero, importante, importante es que a mí no me gusta correr o sea, trotar, yo le veo para mí, trotar es lo más aburridor del planeta es como correr sin ningún objetivo es como, hágale ay, ¿y qué? no, pues, hay que correr en esa época mi mamá te ponía a dar vueltas al Simón Bolívar sí, sí, eran las dos pistas eran dos pistas la pista corta y la pista larga total ay, no la de por fuera no, esa, no esa lloraba como, bueno ¿y cuándo vamos a hacer? la de por fuera y eso nunca lo decía era como no, era hoy es larga y es como no, ¿por qué vine? aleatorio o doble por fuera uy, doble por fuera no, era horrible no, tu mamá era cruel ¿quién iba por compensar ahí de la sesenta de ocho y yo decía no, hasta ahora voy como un cuarto de esto que los voy a acabar y me queda otra más no no, no, era era desalmado sí, lo sentía ella la disfrutaba yo creo que sí sí corra, corra y cuando tomaba el tiempo que entonces te lo has tomado ay, sí ay, no puedo parar no puedo parar no puedo parar y lo peor estaba ahí era la la constante premisa de voy a estar o voy a estar o sea, voy a estar dentro o fuera de la selección esto puede significar eso pues a la larga no o sea, como que no no afectaba la pero siempre estaba la presión ahí de toca hacer menor tiempo toca toca estar dentro del tiempo no sé qué bueno, listo tanto tiempo mínimo de vuelta y me decían no, pero la vez pasada yo lo hice como en unos veinte minutos y me está pidiendo quince ¿cómo? no voy a poder pero no sé era increíble o sea, la verdad era increíble eso y los sábados y los domingos era cuando me daba garra ok ok, ok mucha garra porque era de ocho a diez el primer grupo sí, sí, sí con un sesimarco después de diez a doce con sensei Diana sí y después pasaba ahí a la liga que era de doce a dos ok eran los entrenamientos con liga ok yo no sé cómo hacía para aguantar no tengo ni idea porque yo soy o sea, yo no soy no soy bueno para el ejercicio bueno no me sentía bueno para ese momento pero no sé cómo lo ha logrado pero era era la fiebre sí yo creo que era la fiebre estar allá dándole y dije, sí, vamos más fuerte y uno encuentra pues sus compañeros de entrenamiento que de alguna manera le sirve a uno para motivarse a competir internamente con él sí en esa época por ejemplo bueno con los que ahora hacía Catequip Jordi Randy Andrés Jordi no me acuerdo de Jordi imagínate Jordi los Alfaro sí quién más bueno ya después más adelante pues se encuentra Wechita pero es que Wechita ya no es Wechita Wechita es Wecha sí ese señor Wecha literal y el que era Wechita ahora es Wecha sí no, o sea yo no sé qué les pasó ustedes qué hicieron qué han hecho o sea yo me miro y digo no, o sea esa gente parece mayor que yo sí, total o sea, son grandes así todos nada bueno y son unos monstruos claro que sí pero lo que les decía o sea uno realmente la fiebre por estar siendo mejor ahí está yo afortunadamente nunca me lesioné en entrenamiento pero en una competencia sí ok la competencia uy y es que fue es que yo me acuerdo y me da piedra la única vez en mi vida compitiendo que me equivoqué y me lesioné o sea el tiempo que te llego casi te lesioné me lesiono no yo no estaba yo no estaba para nadie ese día eso fue una copa navidad ok para nosotros en ese momento era como lo más importante copa navidad era una competencia importante y yo listo voy a hacer yo hago Chotokan a diferencia de enata que hace Chito Ryu Chito Ryu siempre me ha gustado pero pues no he podido entrenar nunca Chito Ryu Chotokan estaba en esa época estaba haciendo Heian Godan iba a hacer Heian Godan listo iba a hacer Heian Godan y en una parte en la que tú haces o sea tú recoges el puño para salir que iba a Chigan Bray ajá para el otro lado yo en vez de hacer eso recogí para hacer Heian Sandman Heian Sandman no y yo ok ¿qué acabo de hacer? no ya para que sigo y voy a dar el paso y el dedito gordo del pie me hace en el tatami esas esas agarradas de pie en el tatami es horrible horrible lo peor lo peor o sea yo no sé cómo lo hace pero es que el tatami tiene un tema con los dedos gordos del pie horrible durísimo o sea es espectacularmente desafortunado la gente que se ha lesionado así me siento tranquilo de que no he sido el único pero fue estúpido porque fue dando un paso así y yo bueno volví yo terminaste tranquilo no pues ya calificado ya no este campeonato era mío ya no el dedo terminó así morado morado hasta el empeine exacto siempre un esguince de tercer grado ahí facilito y uno dice bueno lista no importa una semana de reposo y empiezo a entrenar fueron seis meses con el dedo fastidiado así es con el dedo así es y yo creo que a todos a todos nos ha pasado o sea ese dedo se troncha y nunca es haciendo cata nunca no no lo es siempre es que uno termina y camina y se troncha o sea no horrible y siempre dura un montón en sanar en mi caso fueron seis meses contaditos yo dije bueno listo y haga terapia contraste frío calor estire y es frío en el dedo no eso sí que es cruel no eso duele y además es súper desagradable o sea no es solo el dolor sino que se siente raro es como no quiero el frío pero ah toca el frío pero es horrible entonces claro yo dije bueno listo siguiente competencia tocada en tres meses en medio de la lesión pues competir cualquier movimiento era o sea uno tiene que amarrarse el dedo con otros dedos para que no fuera a pasar lo mismo y siempre estaba la molestia y cualquier avance era ahí el dedo y era el dedo el dedo y hacía combate sí claro en esa parte claro entonces claro y dije bueno voy a hacer combate voy a dejar ese pie adelante para para que no tenga que hacer la flexión completa sí y todo bien listo ta 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 y por alguna razón tenía que hacer rápido el cambio y era no pero por qué por qué y preciso había oportunidad o sea tú tenías el pie atrás para atacar para atacar y claro pues el pie atrás cuando tú haces suki de una se tiene que empujar y tiene que pues hacer una flexión completa del doblar sí total tome su dolor y no no era horrible era una tortura desgraciado ta ta a mí como te lo digo y el dedo es que es de verdad o sea no sé es la maldición del dedo la maldición del dedo gordo se le puede llamar la maldición del dedo gordo sí ya nombre a eso sí ya a partir de hoy patentado maldición del dedo gordo maldición del dedo gordo de karatekas la lesión que bueno creo que mucha gente ha tenido lesiones importantes la que yo más recuerdo es en su tiana pues la de la rodilla en tu caso ¿tú diste alguna lesión así que tú dijeras reposo total? eh tengo tengo actualmente no sí pues o sea no estoy en reposo total pero sí tengo un pinzamiento femoracetabular y el álbum roto eso todo es en la cadera sí ¿cómo haces Sachito Ryu pura cadera? sí ¿cómo le haces? pues bueno digamos que esta lesión la encontraron en 2020 inicios del 2020 y lo que hemos hecho es trabajar con cargas trabajar tratar de trabajar con cargas eso quiere decir que muy a mi sensación de dolor voy viendo qué puedo hacer qué no puedo hacer obviamente hay ejercicios que no puedo hacer por ejemplo trotar no puedo trotar que tiene mucho impacto por ejemplo todo lo plométrico y eso tengo que hacer muy pocas repeticiones o sea los saltos tengo que hacer muy pocos saltos las cargas axiales como una sienta ya con una barra normal eso puedo hacerlo muy poco o sea como tratando de sí como de manejar todo ese tipo de cosas y muy a mi sensación de dolor pero sí han habido momentos no sé días tres días el último fue muy reciente de hecho hasta hoy estoy saliendo de eso porque va a ser 15 días que me quedo me tengo que quedarme acostada sin o sea como que el cuerpo se carga obviamente por el entrenamiento porque pues son dos sesiones a veces tres sesiones entonces el cuerpo se carga y me tengo que quedar quieta o sea la última vez me tuve que quedar quieta casi cuatro días pero acostada porque sentada me dolía ya hoy me puedo estar sentada y no me duele yo acá haciendo tortura excelente yo estoy muy contenta porque estoy sentada y no me duele pero sí por ejemplo agacharme o caminar sentarme duele mucho a veces cuando se carga y eso fue la última vez que como ha durado mucho pero a veces otra vez por ejemplo estaba haciendo una tijera por ahí y igual me dolió mucho y me tengo que quedarme acostada dos días entonces como que siento que esta lesión tal vez no es como una lesión que haya tenido y ya sino que es una lesión que tengo ahora y que bueno a futuro se vienen varias decisiones respecto a eso como cirugías y bueno en fin mira yo de hecho a mí me dijeron que yo tenía una hernia discal sí afortunadamente no es grande ni nada sí está la opción de cirugía pero no sí o sea uno sabe que cualquier cirugía en ciertos lugares no va a ser nunca igual y va a estar ahí la molestia todo el tiempo sí por si no saben soy enfermero y esas recuperaciones uno son muy largas extensas y siempre quedan esas secuelas secuelas que no siempre va a ser ahí esa molestia es como cuando por ejemplo las madres que llegan a tener a sus hijos por medio de parto pero tienen que pasar por punción lumbar ustedes pregúntenle a sus madres si le hicieron punción lumbar y les van a decir si todavía lo sienten o no y si le hicieron la sienten todavía eso es así entonces eso es eso es horrible yo digo bueno listo yo sé qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer bien no pasa nada en una competencia me asusté incluso está el video caí mal ok o sea caí súper mal y lo peor es que ni siquiera fue en la posición de la hernia que es pues lumbar sino que fue sobre la cabeza ok o sea fue horrible yo dije no yo estando afuera y ya entiendo por qué mis familiares y mis papás se pusieron mal sí claro claro es que se ve yo creo que de ahí ya me dijeron Roberto se desnucó sí ya me partieron sí y realmente esa no me causó dolor o sea sí me dolía en el momento pero pues no repercutió de ninguna manera y al día de hoy yo sigo sin saber cómo fue la de la hernia de escala ok pero el tema con la hernia de escala es que yo estoy de pronto haciendo ejercicio entrenando y de repente hago un giro de cadera y ahí se siente pero es que no o sea es al azar uno no dice ah es que aquí yo sé que si hago esto me duele no ok es y en una competencia me pasó en una de las últimas competencias me pasó estaba haciendo pa 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 y estaba haciendo un su estaba haciendo un su y en el chihonski apenas arrancando el katá sí en el último para poder caer al piso ahí fue pa y sentí menos mal que tocaba entrar a caer al piso entonces dije bueno voy a hacer de cuenta que ahí hay una pausa entonces digamos que el toque personal mío es darle una pausa ahí al katá ok pa caí ok listo pum pum patada pum pum listo vamos despacio acá en el kiva ok se siente molesto arranquemos y que pase lo que tenga que pasar no me dolió ok ya sigamos pum 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 y en la en la recogida ya cuando tú haces patada ajá ahí otra vez yo no no ya sigamos terminémosla pero no fue horrible fue horrible pero es que es esporádico nunca en competencia me había pasado y en entrenamiento muy 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 así o sea todavía no logro identificar qué es lo que me te genera el dolor o sea porque si uno dice bueno yo sé que esto por contraindicación no lo puedo hacer sí sí pero no es como que ah si yo lo hago me duele no sé que está o sea sería malo para la condición pero hay que me duela no no me duele pero cuando hago algo equista ahí es es frustrante no bueno y tal vez en mi en mi caso pues sea un poco más fácil porque yo sé en qué me duele yo sé lo que no debo hacer sí todas estas cosas pero por ejemplo uno muchas veces y la enseñanza de estos días es que uno muchas veces da por sentado muchas cosas como caminar sentarse agacharse y uno como deportista también y al final pues tú sabes que el deportivo de rendimiento no es salud entonces tú llevas al cuerpo un extremo en el que imagínate o sea yo decía no puede ser o sea no puede ser que yo no me pueda agachar a recoger no sé a ponerme las medias ajá sentarme en la mesa a almorzar justo el día que pasó fuimos con mis papás a almorzar bueno yo no me aguanté el almuerzo o sea no pude estar compartiendo con mi familia sentada porque dolía demasiado es como que yo siento que la enseñanza de esto es que uno muchas veces da por sentado muchas cosas que uno hace cotidianamente como caminar como sentarse como respirar muchas cosas y cuando uno no las tiene es cuando uno dice ok bueno tal vez sí son muy importantes o sea digo que siempre y cuando puedas como caminar o estar sentado o poder sentirte bien siento que es o sea está bien o sea vas a poder hacer cualquier cosa vas a poder compartir vas a poder hacer esto sí no es pero a veces no y que el deporte lleva al cuerpo casi siempre el deporte alto rendimiento casi siempre lleva al cuerpo a unos límites por eso es muy importante la planificación de entrenamiento lo que dice o sea uno como deportista no volverse loco porque igual o sea me siento súper identificada a veces y si me queda un ratito de tiempo entonces yo quiero es entrenar en vez de dormir entonces si de repente un sábado no salió un plan en la tarde no sé qué entrenamiento bueno no o sea existe toda la parte científica detrás toda la planificación y te toca descansar y es muy 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 importante tener todo este tipo de cosas de descansos de saber bien las cargas y un montón de cosas para que todo fluya bien y que tú por lo menos o por lo menos yo por ejemplo siento que es importante es importante que yo llegue a mis 40 años pudiendo caminar claro no quieres ser funcional exacto entonces yo digo como ok esto es muy importante y a veces se nos olvida a veces se nos olvida lo que te hizo es como en el afán de ser mejor de ganar de estar ahí de tal vez como de figurar de tratar de mejorar 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 bueno hay cosas que se nos olvidan y eso es muy importante la planificación en el entrenamiento el descanso y bueno todo lo que viene detrás de eso que son muchísimos temas es que eso incluso en el primer capítulo de la primera temporada hablábamos un jugador profesional de videojuegos pues tuvo su problema con cáncer entonces uno da por sentado la vida partamos de ahí uno da por sentado de que hoy estás vivo mañana también pasado mañana también y te ves así de ahí en adelante y con todo como estás hoy en día uno goza de buena salud en la medida de lo posible de comodidad etcétera pero uno lo da por sentado siente que eso realmente es una obligación de la vida con uno pero pues en realidad las cosas no es así y sí o sea uno se agacha y la espalda y uno dice pero es que estoy joven porque me está doliendo la espalda no debería estar ocurriendo eso uno mira atrás y uno dice ah no pues es que sí claro o sea ya ya sé qué es lo que pasó ya uno más o menos como que se da la idea de que digamos sí uno consigue logros y demás pero todo eso nunca ha sido gratis sí y eso en algún momento pues el cuerpo nos lo factura claro sí y por eso es que es tan importante justamente el descanso el esparcimiento y todo porque lo que decías sí uno está tan tan ahí en el deporte que se convierte solo eso y de repente es el mismo deporte el que te está quitando todo sí y él es el único que te va a curar todo y no te va a dejar hacer absolutamente nada después incluso que dice bueno me quedo con tu tiempo me quedo con tu dedicación me quedo con tu cuerpo tu salud mental con todo y mira a ver tú qué haces o sea porque ya empiezo a pasar la factura ahora tienes lesiones o sea es complicado eso es una decisión importantísima o sea la gente dice no es que los deportistas son solo deportistas no es que fíjense lo que uno se juega no y mira que son cosas que no hablamos son cosas que no nos sentamos ni siquiera nosotros los deportistas en un entrenamiento a decir y cómo estás pero no el cómo estás físicamente uy estás muy fuerte no cómo estás sí exacto no y no lo hablamos y yo siento que para mí en este último tiempo y cuando tuve que vivir como todas estas cosas siento que para mí es importante hablarlo claro es importante sacar espacios donde tú puedas decir bueno es que me preocupa mi cadera es que me preocupa mi futuro porque obviamente si me voy a operar entonces qué va a pasar con no sé mi universidad lo que quiero hacer quién quiero ser también sí como que y a veces se nos olvida un poco eso o sea se nos olvida la persona que hay detrás del deportista deportista y también en digamos que en el círculo en el que nos movemos también nos ven muy así entonces ah ganó ah no súper bien tal cosa ah no ganó ah no muy malo muy malo no muy malo no es simplemente que pues es que no se evalúan en un momento pero que nosotros vivimos un montón de cosas detrás de ese único momento de esa única competencia que es importante que la gente lo vea claro que es importante hablarlo que es importante cada vez que uno pueda tal vez como mencionarlo en su familia con los mismos amigos también con el mismo equipo de trabajo con los mismos karatekas entonces yo digo o sea chévere que yo sea la amiga karateka yo le digo a mis amigos chévere que yo sea la amiga karateka pero recuerden que yo soy muchas más cosas que solamente claro la karateka porque obvio a mí el deporte me ha dado muchísimas cosas y yo amo el deporte yo creo que haré deporte mucho tiempo y karate pues lo que tú dices karate nunca te abandona pero es importante ver siempre 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 más allá y que a veces si o sea tal vez como que la gente dirá bueno sí cliché y ahora se habla muy de salud mental y entonces hablemos de esto hablemos de lo otro y entonces como que qué pereza ahora la gente joven quiere hablar solamente de eso y entonces se ha vuelto un tema muy de pero por qué porque habla no es importante es importante y no solo la salud mental es importante hablar de la salud física de la salud emocional o sea de muchísimas cosas que somos y que a veces se pierde en el deportista campeona tal 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 yo a veces digo y que no solo eso o sea no solo que a veces se pierde en la sociedad sino que a veces uno mismo se pierde en eso claro y yo me he perdido muchas veces en eso yo me he perdido muchas veces en no yo voy a mejorar y yo voy a hacer la mejor y entonces le meto y le meto y le meto y me presiono y me exijo y no me permito descansar y no me permito disfrutar y entonces solamente el resultado el resultado el resultado el resultado y lo que decía al principio esas son las veces en las que peor me ha ido claro en las que peor peor me ha ido ahí y lo que justamente lo que decías hoy en día sí sabemos que toda la tendencia de la salud mental de este tipo de cosas como lo que mencionan la responsabilidad afectiva sí la comunicación que de cierta manera para bien o para mal se ha visto muy o sea se vuelve muy muy visible o sea la gente ya está empezando a ser inundada de esto y pues obviamente cuando te sometes algo pues hay dos opciones o te apasiona o te hastías y claro mucha gente dependiendo de la generación que toma y pues también la la perspectiva de cada quien ¿no? sí ven esto como no pues esto es la moda entonces pues quejartera usted lo que no o sea usted no tiene depresión usted simplemente está es mamando gallo o sea esas son expresiones que seguramente uno ha escuchado o sea aquí de hecho también hubo un podcast de salud mental buenísimo ok y es una realidad completa que es que uno es que subestima demasiado esto uno subestima demasiado el poder que tiene hablar con la gente sí que tú puedas hablar es que es muy diferente o sea que tú quieras hablar bien chévere tú puedes tú quieres hablar bien hablas o no hablas pero que puedas hablar tranquilo sí que de verdad sientas que puedes decir no es que mira de verdad me siento mal ajá es donde uno valora eso que uno hablar uno hagan el ejercicio pregúntenle a un amigo pregúntenle a alguien oye ¿cómo estás? ¿da bien? bien 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 ¿y tú? ¿y tú? uno de la próxima y tú y tú cuéntame tú sí sí ¿qué estás haciendo? no 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 bien bien estoy acá por acá haciendo X cosas ya la respuesta es o sea tú le estás preguntando ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? sí total y que no te respondan el cómo estás es porque pues de pronto no hay esa sí o sea esa tranquilidad para que esa persona ya sea no no se lo tomen tan personal sino que sea porque esa misma persona no quiere abrirse justamente por muchas cosas ya sea porque hay gente con sesgos de que no si uno se abre entonces se vuelve vulnerable sabe que uno no puede tener confianza con todo el mundo y pues obviamente pues ajá muchas cosas pueden ocurrir entonces creo que esto es a modo de ¿cómo decirlo? recomendación para todos o sea hablen las cosas por eso el podcast se llama Hablemos excelente sí es eso o sea siempre ha sido el mensaje hablen o sea este espacio es para eso o sea que han contado muchas cosas y es que quizás en algún caso uno de pronto uno busca una persona porque de pronto piensan que la posición o la opinión de la persona va a estar parcializada por x o y o cosa ya sea porque la persona me conoce o que sea porque la persona tiene un interés particular en algo que pueda afectar su perspectiva frente al tema que yo le estoy comentando no necesariamente porque no le importe o simplemente porque ajá esos otros factores son como más significativos al momento de hablar con alguien que quizás nosotros no lo estamos pensando conscientemente no es como el proceso de decir ah no es que si yo le hablo y digo no el subconsciente ya lo hace es como no para qué entonces dejen que o sea si una persona les habla y les dice oye me siento mal pregúntenle o sea si la persona le está diciendo me siento mal o me duele algo hay que escuchar no hay que oír no hay que solo leer hay que escuchar a la persona es muy muy importante y eso siento que más allá de de pronto de relaciones interpersonales horizontales llamémoslo así están también las verticales que es común con los padres entrenadores o estudiantes de uno mismo que incluso también llega a ocurrir permitan que esa comunicación también sea eso también es bueno que ustedes se puedan hacer que las personas se acerquen a uno y dicen no mira tal cosa eso pueden hablar muy o sea cosas positivas de ustedes entonces y si ustedes ven a alguien con quien puedan contar para hablar háganlo es que es muy importante hablar la gente de verdad su estima muchísimo esto y pues si es entendible ¿no? o sea por el tema de lo que decía hace un momento ah pero es que usted dice eso pero no es nada no moleste eso es cosas que tienen que pasar ¿sí? eso pasa para algo no es que a mí no me importa porque pasó me siento así escúchame me siento mal me siento triste no me importa si fue que yo la embarré no me importa si de pronto yo hice algo mal o no me importa si de pronto fue porque se tomó una mala decisión es porque quiero hablar de cómo me siento nada más en ese momento importa eso es lo que la gente a veces no entiende ¿no? es como mira es que me siento así bueno y para qué lo hice para qué lo hace no me pregunte para qué lo hago o no me pregunte porque lo hice es que me siento así sí es interesante y que por ejemplo en el deporte la comunicación entrenador la comunicación con los compañeros es supremamente importante para el rendimiento claro o sea si tú no le puedes decir a tu entrenador no oye mira yo pienso esto siento esto me parece que esto o sea si tú no puedes acercarte a la persona que te está guiando en tu proceso pues complicado imposible que tú puedas crecer imposible que ambos porque esto es una construcción de muchas personas puedan crecer entonces yo creo que también de acuerdo como que la comunicación es supremamente importante y en el deporte impulsa y promueve el rendimiento sí o sí si tú no hablas si tú no dices me siento cansado y el entrenador no es capaz de literalmente entender que te sientes cansado y ya está que no importa por qué ni cómo ni cuándo ni dónde pues pues va a ser imposible que tú puedas descansar va a ser imposible que te puedas acercar y más cuando de nuevo volviendo a que no solamente somos deportistas sino que somos personas si tú no puedes acercarte y decirle a entrenar mira estoy teniendo un mal día estoy teniendo una mala semana hoy no puedo entrenar porque no voy a poder concentrarme no voy a poder mejorar ya está o sea si tú no puedes acercarte a tu entrenador a decirle eso pues va a ser muy difícil que tú puedas crecer y que tú puedas mejorar dentro del deporte eso también es un mensaje para pues si hay entrenadores entre nosotros o sea déjense hablar yo creo que bueno yo en mi momento también lo tuve y si uno como que a veces como que pues uno con el afán de hacer mejorar a los otros pues como que también se vuelve un poco exacto un poco cerrado se vuelve un poquito como muy tirano en ese sentido de no vamos a mejorar y listo se siente así pero vamos que yo sé que usted puede la intención buena existe pero pues el mundo está lleno de buenas intenciones y uno tiene que romper esa barrera de solo tratar de hacer lo que está bien para tratar de hacer lo que está mejor para los demás buscar lo mejor para los demás porque si tú una buena persona pues busca lo que está bien para él uno sabe qué es lo que le conviene más o menos pero pues hay cosas mejores ¿no? como cuando uno de pronto le dicen no pues estudié tal cosa porque hoy en día puedes vivir bien de eso y chévere pero pues es que hay otra carrera con la que la otra persona puede resultar pues mejor si puede resaltar puede tener una mejor proyección etc hay que ver más allá de eso porque pues hoy en día como que si bien todo este tema de la psicología como que empezó a destaparse chévere también como que al mismo tiempo no como que las otras personas dejaron no definitivamente no y punto ya como que antes era como varias facciones ahora solo hay dos solo sí o no punto entonces hay que permitirse hablar hay que permitirse escuchar hay que permitirse abrirse a los demás el estar pendiente el como ser un poco más consciente de todo lo que lo rodea diría yo si no y tal vez el mensaje detrás de todo esto y como desde mi posición como deportista es que claro nosotros mostramos lo fuertes que somos lo grandiosos que somos cuando conseguimos medallas nuestros entrenamientos lo que nos esforzamos cuántas veces entrenamos lo que comemos o sea que mostramos muchas cosas pero que la gente trate de ser un poco más consciente de que hay más cosas detrás de eso uno o por lo menos yo que me cuesta porque no soy muy mostrar mi vida en instagram y estas cosas como que no soy muy de eso porque tal vez hasta ahora sí tratando de aprender como por dónde qué quiero mostrar cómo quiero llegar a la gente y bueno soy como muy principiante en esto literal pero cuesta cuesta me sentí muy mal o cuesta decir o mostrar tuve que quedarme cuatro días acostada en la cama porque mi cuerpo dijo wait un momento necesito una pausa o a veces que no me sentí bien o todo lo del proolímpico por ejemplo todo eso ni siquiera lo conté simplemente o sea las personas que lo van a escuchar como que van a saber pero no lo conté puse como un post diciendo como ok no me siento bien pero vamos bien y la vida sigue porque la vida siempre sigue y nunca hay pausa para nada y todos tenemos que ser productivas y nada pasó esto pero seguimos porque la vida sigue entonces como que siento que sí tenemos que tratar todos porque a veces también obviamente uno comete ese error de no ver un poquito más allá de ok sí yo estoy viendo esto en esta historia de instagram pero sé que hay muchas otras cosas y simplemente con el hecho de saberlo siento que ya estás no tal vez uno no necesita que mucha gente venga y te diga bueno habla conmigo con mi estado en que te puedo ayudar sino que simplemente gente que sepa que hay muchas cosas detrás del deportista eso le permite al deportista también poder como desarrollarse en muchos ámbitos y no solamente mostrar que es el campeón y que gana muchas medallas y que cuelga muchas medallas en su casa sino que tiene la posibilidad de ser todo lo que quiera hacer porque al final el deporte se acaba el deporte de alto rendimiento se acaba y esa persona no puede ser olvidada y eso pasa muy constantemente entonces si no fuiste un campeón olímpico que mejor dicho te mega destacaste y ya está si se acabó tu carrera pues que solamente te va a conocer la gente con la que estuviste compartiendo exacto más nada entonces como que siento que a veces suele ser un poquito como que tenemos todos que trata de de ver un poquito más allá así con los deportistas y así con todas las personas claro sí estoy estoy completamente de acuerdo porque fíjate que a la larga es como lo que uno deja es un legado si si tú listo destacaste en lo que hacías como lo hacías bien chévere la gente de alguna manera te va a empezar a recordar pero es como esta línea temporal nada más los que estaban ahí pendientes en ese momento son los únicos que te van a recordar pero que haces para hacer que eso siga de bien adelante ahora lo que tú decías que debo mostrar y demás en redes miren una cosa importante les voy a dar un consejo a todos excelente consejo a todos las personas suelen empatizar demasiado con cosas con las que se sienten identificadas en el momento por qué creen que existe tanto drama con lo que ahorita está pasando con por ejemplo Shakira porque es que mucha gente se siente identificada con el asunto en algún momento a todos le pusieron el cuerno quizás bueno a mí no porque o no me di cuenta o o no o no me quiero dar cuenta ¿sí? pero de pronto sí o sea sí o no no se sabe pero hay gente que sí hay gente que no sí que se piquemos que ok la otra vez también dicen que es que Shakira eso le pasa porque ella también hizo lo mismo no que es que Shakira se vea porque hizo se vea la canción y ahorita están todo el mundo cantando esa canción y ya o sea ella ya hizo su trabajo y muy bien ¿por qué? y eso todo tiene un por qué y es porque es que este digamos este medio se trata de comunicar emociones si tú te sientes mal dilo dilo y ahí esos son los primeros que están ahí encima hay una persona en el medio en el que yo estoy que es con videojuegos y ella es brillante es brillante porque es que sabe hacerlo o sea no me gusta como lo hace pero es brillante porque lo hace sí no siento que esté bien no siento que esté mal pero no me gusta a mi persona me gusta porque es que lo hace muy descaradamente a generar lástima ok o sea es descarado ya tiene un patrón o sea tiene un patrón es post deprimente post de ira post de como superación ok ese es el mismo patrón y es que que estábamos mirando con un equipo de estos mira todas las redes sociales y fue como sí tiene un patrón como o sea y la gente no se da cuenta no no se da cuenta pero la gente y ya tiene un patrón y es como sí post deprimente post de ira post de superación post deprimente post de ira entonces tipo el post deprimente es como no yo siento que mi trabajo no está siendo suficiente siento que no es no no sé siento que soy mala en lo que hago me siento horrible entonces claro pum tú ves esos posts y son de 300 reacciones así pa no tú eres increíble no sé qué es como siguiente post no yo voy a mandar toda la sí porque es que yo sé que yo soy capaz y lo demás no me importa toda la gente sí claro eso es así es que es y la otra es uno no yo sé que tengo cosas que mejorar así que voy con toda para este siguiente ta 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 y es un patrón y funciona funciona porque está transmitiendo ¿qué? eso una emoción con la que con la que la gente se puede sentir identificada si tú por ejemplo en tu momento de lesión dices no mira haces una historia haces un post no sé te sientes acostadito con un cafecito diciendo aquí estoy reposando porque estoy lesionada la gente inmediatamente va a decir uy como así que estás lesionada ya generas una interacción ajá es como ven oye porque estás lesionada ¿qué te pasó? oye no pronta recuperación o no espero que te sientas muy bien pronto no sé qué te quiero ver de nuevo en el tatami te quiero ver compitiendo ay espero que veremos pronto salimos a tomar a nos algo es eso ya hasta novio me conseguí sí claro así es así es mira ojo porque yo no lo aplico o sea yo vendo yo vendo el producto no lo aplico ajá porque es que es diferente es diferente pero nada ya hubiera tenido pareja entonces no pero sí es es funciona o sea hazlo intento hazlo intento y eso eso funciona muy bien porque a la larga tú como deportista estás generando una vida pública y es importante lo que te decía ahorita atrás tras todo esto antes de empezar el podcast es muy importante que los deportistas tradicionales ¿sí? sea el deporte que se haga trascienda a esta otra parte justamente toda esta parte digital se haga la transición o si no 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 va a generar ese legado el legado hoy en día es digital antes eran libros fotos álbumes ¿sí? uno dice no es que mira incluso tus padres deben tener fotos con no sé qué sensei y todo el cuento es como mira todo eso wow chévere bueno y en redes sociales si están bueno si algunas se subieron te cuento pero unos lo conocen claro que sí o sea uno conoce esos nombres ¿por qué? porque uno pertenece al medio pero los que no le pertenecen pero quizás no conozcan la disciplina o si la conozcan sean apasionados porque así pasa o sea hay gente que le gusta el fútbol de fútbol pero no juega fútbol sí total ¿cierto? ajá así hay gente con karate seguro seguro ¿sí? entonces ¿pero por qué? ¿por qué no hay este público de gente con el karate? y lo digo yo desde también como practicante claro y no lo hay es porque no está esto no hay cómo llegar allá no hay o sea no lo hay sí lo transmiten a veces en ESPN la Eurocopa los circuitos europeos y todo eso chévere pero sí acá en Colombia ¿qué? bueno sí a veces cuando pasó lo de los olímpicos claro que sí la participación colombiana en karate señal Colombia suele mandar muchísimo lo que son los panamericanos los juegos bolivarianos también o sea eso es importante grandes 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 esas las suelen transmitir pero aquí digamos que uno dice bueno en Colombia están estos deportistas de fútbol los testos de fútbol y mucha gente los conoce independientemente que no seamos del gremio del fútbol sí pero en karate solo los del gremio pero sí uno dice no es que yo soy campeonista en el que ta 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 ¿en serio? sí, sí, sí no pero ¿de dónde está todo eso? hay que ayudar a pasar esa o sea a que usted de hecho lo que te decía ahorita en España y Alemania incluso los de Estados Unidos tienen sus redes sociales de las selecciones sí y muestran a sus deportistas y los taggean y todo el cuento eso es una cosa que se tiene que hacer ¿para qué? pues para que ustedes también trasciendan eso les abre muchísimas puertas porque eso es visibilidad entonces es eso entonces sí nada o sea cuando te sientas de alguna manera publica publica claro yo me acuerdo que cuando te hiciste el post este de que tengo que considerar no sé qué yo vi ese post y yo dije no se va a retirar eso fue lo que pensé yo no pues yo reaccioné y yo dije vamos a estar pendientes estamos saltando claro sí sí vamos al estudio sí porque realmente esas cosas uno las las mira sí entonces hay que hay que publicarlo sí incluso simplemente que tú te llegues y te tomes una foto colocándote el cinturón el lobby ya es una foto con reacción instantánea sí porque la gente dice uy está entrenando yo también tengo ganas de entrenar cuando entrenamos y ya empiezas a generar también una eso se llama una fanbase que es como la gente que te sigue que te apoya los fans que llaman los seguidores los followers como quieran eso se llama una fanbase entonces ahí ya tú tienes como una interacción adicional que eventualmente te va a abrir muchas puertas créeme en mi caso sí no yo yo trato solo que sí a veces como que dentro de dentro de publicar y eso siempre es como mi mi sí como una duda ahí de de bueno qué quiero y qué es lo que yo quiero transmitir porque en realidad tal vez siento que y hablando acá como de qué es lo que están haciendo para los demás y todas estas cosas yo no yo no quiero transmitir que yo solo soy eso que yo solo soy karate o que yo solo estoy bien sino que yo quiero transmitir muchas otras cosas entonces claro pero para mí es mucho más fácil siendo como muy sincera y muy honesta acá es mucho más fácil publicar una foto de un entrenamiento que publicar una foto de una lesión o una foto de un entrenamiento que una foto con mis amigos porque claro yo digo no bueno no va a ser lo mismo y como que existe como yo siento que iniciando ¿no? o sea iniciando en todo esto existe ese miedo de bueno y qué va a pasar y entonces y entonces también conversaciones conmigo misma como pero de verdad quiero que todo el mundo conozca todo o hasta dónde quiero que conozcan o qué quiero que conozcan qué quiero que vean qué quiero transmitir qué quiero compartir es como que yo siento que sí y es y es mucho más fácil como compartir esas cosas que la gente sabe que soy que soy karateka entonces claro hay videos de entrenamiento hay videos de no sé de bipolar físico entonces hay reels hay cosas con mis papás de entrenamiento pero digo ok está chévere pero tal vez siento que debería publicar de vez en cuando otra cosa y entonces de biología y entonces de esto y de lo otro entonces como que yo siento que que no es fácil y que cuando uno tal vez encuentre y lee la oportunidad también porque yo siento que son súper importantes son súper poderosas o sea porque de verdad tenemos muy poca visibilidad y por eso también muy pocas oportunidades como deportistas y como deportistas karatekas cuando uno le da la oportunidad eso es muy muy poderoso pero sí y uno siempre que pueda encontrar tal vez como qué es lo que quiere transmitir ahí ya como que podría como tratar pero sí siempre es como esa duda porque no no es que no me guste o sea porque me gusta y porque siento que hay muchas cosas de mí que la gente se siente identificada así que dice uy qué chévere y hay muchas cosas que yo también quisiera compartir de mí pero que a veces existe como esa duda ese temor de bueno uy pucha será que sí será que no más como que también requiere de tiempo requiere como de planeación para que llegue bueno o sea como muchas cosas que también entonces sí no no es fácil pero sí reconozco su importancia eso sí mira que hay una cosa que pues yo no sé o sea aquí por lo menos a mí yo no soy mucho de mencionarlo pues por qué no o sea siento que hoy en día como que no es tan relevante que es por ejemplo lo del género o sea ah que porque eres mujer entonces no eso un poco nada pero siento que cuando tú eres una deportista como eres sí talentosa chava para adelante sí una gran persona como lo eres eres el ejemplo para muchas otras niñas sí y no sólo para niñas sino en general para mujeres de cualquier edad que yo creo que estaría muy bien que supieran y que conocieran que existe una persona tan increíble como tú sí porque las puede motivar sí hasta hace unos cuantos años o sea no digo que sea hace mucho pero hasta hace unos cuantos años fue que como que este deporte se volvió un poco más sí flexible o sea por X o Y razón ustedes quieran sacar pero hoy en día incluso yo todavía sigo escuchando esos comentarios de que ay no eso es sólo para niños o sea no es que no han visto a estas mujeres por Dios pero sí o sea eso yo siento que sí hace falta ese impacto ok sí sí al menos acá en Colombia porque uno bueno sí digamos en Estados Unidos uno ve muchos videos de chicas haciendo muchas cosas y bien digamos que por fuera uno ve muchas así pero acá en Colombia sí hace falta eso es como esa ese ejemplo a seguir para mí lo es ok sí sí eh hace falta eso o sea con que lo conozcan sí realmente porque es que se está perdiendo o sea bueno no se está perdiendo pues aquí estás sino que como esa oportunidad de que otras personitas los vean es es una motivación hace falta no y mira que en el último año estuve justo como trabajando con el IRD ajá y ellos sí es como con una un programa de bueno tratamos de llevar tu carrera dual entonces trabaja como que empieza a tener experiencia laboral tal vez no en mi campo no en biología pero sí como empieza a tener experiencia laboral y eh sigue entrenando entonces te dan horarios flexibles y bueno entonces el el trabajo consiste en ir a eh grupos de deportistas de talento y reserva de formación de rendimiento y contarles un poco tu historia decirles bueno yo he hecho esto estos han sido no sé como los principios que he utilizado para poder llegar hasta aquí o bueno como que yo siempre he tratado de guiar ese tipo de intervenciones como hacía un valor que me daba el karate o un principio como la disciplina el esfuerzo el compromiso bueno como todas estas cosas la carrera dual he tratado de hacer como talleres y cosas que no soy psicóloga evidentemente no no me meto en ese tema pero si como desde mi experiencia tratar de compartir mi vida y de las cosas las herramientas que he utilizado para lograr digamos que lo que he logrado entonces darme cuenta que y todo esto fue digamos que fue muy muy enriquecedor más allá del trabajo y de la experiencia laboral y de lo que intenta o sea de la intención de como tal el programa es darme cuenta que es mucho más importante lo que tú le puedes dejar a las demás personas y que vale mucho más que un niño te diga oye sí los sueños se pueden trabajar los sueños se pueden cumplir yo quisiera llegar allá o yo quisiera ser tan bueno en el colegio porque no sé me comprometo en esto porque tengo disciplina o porque sabes o sea como que el deporte te enseña cosas que te sirven para toda la vida para todos tus esferas digámoslo así entonces como que tratar de dejarle eso a las demás personas o en este caso el ejercicio dejarle mi vida de contarles mis experiencias a los demás era supremamente enriquecedor y era muy muy importante y fue muy importante en ese año que trabajé y yo siento que muy a lo que a lo que estamos hablando o sea va muy a que conozcan eso es mucho más valioso y en realidad siento que conecta más con mi propósito claro que la propia medalla que el propio oro es como dejarle a las demás personas algo de ti eso eso hace parte de la construcción del legado y ahora pues imagino acá como un poco uniendo hilos que si puedo llegar a personas así pues que puedo llegar a muchas más personas a través de pues todas las herramientas que tenemos hoy entonces sí estoy completamente de acuerdo pero sí es que a mí me parece súper importante porque es que la disciplina que nosotros practicamos es muy integral o sea siento que es muy completa en muchos sentidos entonces creo que el poder llegar a otros y compartir eso es muy valioso o sea es el valor agregado que uno cuando hace algo debe integrar en la actividad que vaya a ser que una cosa es ir y no sé no yo hago hamburguesas sí pero hamburguesas consigo en todo lado que hace que tu hamburguesa sea especial que hace que tu hamburguesa sea diferente única ah bueno es que tiene una historia detrás de ella bueno tiene una historia pero que más me puede aportar a mí ah no tal cosa ah bueno muy diferente a las otras entonces ese es como es el mensaje si tú por ejemplo no sé te has planteado en algún momento que no sé la vida tuya no se hubiese dado así qué serías en este momento uy no no sé difícil no sabría responder esa pregunta porque es o sea es mi vida y por muchas cosas que hayan pasado o que pasen hoy en día o lo que sea siento que es soy muy privilegiada y soy muy afortunada por tener el karate en mi vida por tener a mis papás karatecas entrenadores porque eso también nos ha hecho crecer un montón como familia comparto muchas cosas con ellos y es súper bonito el lazo que tenemos el deporte también es increíble o sea yo me he enseñado muchas cosas que yo he podido aplicar en otros ámbitos de mi vida también he podido conectar digámoslo así con muchas otras personas he conocido países he viajado he conocido cultura que no me imagino una vida diferente o sea que me encanta me encanta la vida que tengo porque también siento que sí está el deporte pero que también he podido hacer otras cosas como estudiar que también son cosas con las que conecto muy bien que me gusta mucho estudiar y pues no o sea yo yo no me imagino pero ojalá en otra vida también hubiese sido deportista así sea con otro deporte sí el asunto de los viajes las competencias que has tenido todas estas experiencias maravillosas una incompetencia o sea hay viajes pero específicamente en el segmento de las participaciones en competencias para ti cuál fue la más importante o sea siempre existe algo ahí como que uno dice esta fue tú cuál dirías bueno tengo varias ok 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 de las más importantes han sido Juegos Nacionales que es la competencia más importante a nivel nacional y de las más más importantes de esos Juegos Nacionales fueron Juegos Nacionales 2019 porque ahí competí con mi mamá junto con mi mamá o sea participamos las dos al tiempo hicimos cada equipo las dos con otra persona y siento que esa competencia pues por todo el sí o sea por todo el significado que tiene detrás de representar a Bogotá de que es una competencia muy importante de que de verdad te tratan súper bien y de verdad ahí como que reconocen el esfuerzo de que eres deportista y de todas muchísimas cosas siento que esa competencia fue muy muy bonita pero la competencia que yo siento que más 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 me ha marcado tal vez ha sido Juegos Panamericanos en igual en 2019 también que fue antes de Juegos Nacionales donde también competí con mi mamá en Cata Equipo que estuvimos en Lima y pues bueno hicimos parte de la competencia tal vez más importante antes de Juegos Mundiales la competencia más importante a nivel de ciclo olímpico en Cata Equipo y estuve con mi mamá y con pues Cami que Cami también somos como hermanas o sea que hemos crecido hermanas karatecas juntas en esto entonces fue demasiado especial o sea ha sido no sé yo lo recuerdo con demasiada emoción yo me acuerdo ahí compitiendo con mi mamá y nos sentíamos muy bien nos preparamos súper bien de hecho fuimos a Japón a prepararnos y pues compartíamos ahí como más que madre e hija eran como compañeras entonces todos a todo el sentimiento del tatami yo tengo los videos de ahí guardados en el celular literalmente como que siempre que recuerdo me gusta recordar ese momento porque fue muy muy chévere y porque también casi logramos un resultado importante para Colombia estuvimos como a muy poquito puntaje de quedar con el bronce entonces esa competencia tuvo mucha mucha relevancia para mí y fue muy muy importante o sea yo la la recuerdo con mucho cariño por también todo lo que hubo detrás de la competencia que fue pues lo que te digo como la preparación en Japón pero también la concentración en la Villa Olímpica entonces era estar con gente muy pro de muchos deportes en una villa o sea como cosas que no habíamos vivido y compartir esa experiencia con mi mamá y con alguien importante y que que aprecio mucho en mi vida como los camis fue algo increíble esa una competencia muy 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 bonita chévere ah bueno y la última importante también ok fue cuando quedé subcampeona panamericana uff en Juvenil esa vez fue 2014 fue en Lima en Perú también y fue también increíble que yo pasé a la final y con mi mamá nos miramos porque ella estaba entrenadora y que se nos salían las lágrimas como que está pasando o sea pasamos a la final en campeonato panamericano o sea vamos a pelear el como ese digamos este título de ser las mejores de América o sea esto es grande es muy muy grande y que nosotras simplemente fuimos allá a hacer nuestro trabajo a disfrutar a ir a presentar un kata y y ya está y que llegamos a la final y fue algo muy muy bonito yo tengo también tenemos fotos impresas justo debería publicarlas claro dónde están esas fotos de nuevo pero si tenemos fotos impresas de ese momento que fue muy muy bonito muy importante si no tienen mucha carga emocional estas competencias justamente porque o sea no sé para mí es difícil conseguir que como competir con el papa con la mamá mi papá me acompañaba a las competencias y siempre era muy de decirle si hágale hágale pero de tenerlo ahí al lado debe ser una experiencia maravillosa de compartir entrenamientos de compartir emociones sufrimiento esfuerzos o sea yo creo que eso hace que el lazo que tengo con mi mamá y también con mi papá sea muy fuerte o sea ellos para mí son mi motor mi vida sí no sin duda es súper súper cool eso y viajes Japón ok entonces estuvieron en con los de la JK ¿cierto? no con en ese momento estuvimos en Okinawa con los del River Rio ok sí Japón bueno Japón 2019 fui mi tercera vez en Japón yo he ido tres veces y ay perdónen amo Japón o sea tengo que ir una cuarta bueno cuarta quinta sexta esta merdicha sí yo es súper chévere ya digamos que todo el tema del karate es o sea tú lo sientes como más propio de ellos como que sí o sea no es tanto como ay bueno sí un deporte que se practica una disciplina tal sino que es algo muy de su cultura entonces que se lo toman un poco más en serio y los rangos y el respeto y el cuidado del dojo y entonces por ejemplo siempre que terminábamos de entrenar nos tocaba limpiar el dojo o sea como todas estas cosas que aquí pues obviamente se pierden un poco se tratan de mantener pero se pierden un poco entonces allá Japón fue muy chévere la primera vez que fuimos fuimos varios mi papá mi mamá Cami Lauren estuvimos o sea bastantes allá como aprendiendo teniendo ese primer contacto entrenamos pero también aprovechamos para conocer precioso o sea divino muy chévere y la segunda vez estuve sola sola y fue una experiencia increíble o sea también entrenar sola ya con ellos tratar de empaparme de todo lo que ellos podrían brindarme porque por ejemplo a veces los videos como que no es o sea no son tan permitidos entonces tratar de aprender lo que más pudiera aprender también de sí como de esa cultura de esos rangos de muchas cosas yo siento que esa vez fue y sola porque obviamente viajar solo es una experiencia completamente diferente entonces eso fue muy chévere estuve en Okinawa como tal como en la cuna del río de río porque se me da a mí un poco más aunque iniciamos con el chito río con mis papás se me da un poco más el naja que es un poco más con movimientos un poco más circulares la cadera un poco más dinámica naja te y shuri te shuri te dentro del shuri está el chotokan y el chito río y dentro del daja está el río y río goyo río y el otro estilo que es guador entonces bueno como que estuve ahí en Okinawa con Sakumoto que fue el entrenador del último campeón olímpico que fue río kiyuna y luego estuve en totori ya entrenando un poco más hacia el chito río con rika usami que también pues no rika fue no top 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 y bueno yo estuve con ella entrenando no que locura y fue muy chévere o sea googleen googleen quien es rika usami la van a amar o sea yo amo a esa señora y tenía una foto como con ella y con su bebé porque en ese momento tenía el bebé o sea estaba recién nacido bueno no no recién nacido pero si ya tenía como unos dos añitos entonces la tenía así como cargada y bueno super chévere eso sí fue muy muy chévere mira si yo tuviera la oportunidad de ir a Japón o sea yo no rebajaría y me moriría o sea me toman la foto y me muero es con sensei Tatsuya Naka ok ya me tomo la foto ya y me muero bueno rika usami también pero con Tatsuya Naka me muero ya me toman la foto y listo puedo morir en paz ya depútenme acá porque si es es maravilloso que experiencia o sea ir al lo que dices o sea allá ese tipo de cosas se las toman como decirlo acá al fútbol es así ese nivel sí total o sea es así de importante así de significativo así de visible es súper cool muy chévere ir a Japón es una experiencia que ojalá ojalá cada karateka o persona pudiera hacer y ojalá si ustedes no son karatekas vayan y entrenen entren a un dojo porque también cuando fuimos la primera vez entramos a un dojo de karate como tradicional fue espectacular o sea muy chévere que aprendimos cosas básicas pero el manejo del cuerpo el control el cuidado del dojo como los compañeros el respeto todo esto o sea a otro nivel a otro nivel completamente diferente entonces sí Japón ha sido de mis mejores como experiencias de viajes y entrenamientos porque siento que a veces esas experiencias de viajar entrenar competir son mucho más enriquecedoras tal vez que solo ir y competir claro porque pues claro tú puedes empaparte de muchas cosas y justo como que el seminario iba de eso iba de tratar de compartirles un poco de algunos lugares en los que he estado entrenando que son completamente diferentes Japón Turquía España bueno en el caso de Turquía que tú digas uy algo algo importante de Turquía mencionar que de pronto tú digas este aquí en Turquía es el único lugar en donde lo hacen de esta manera siento que de pronto puede existir un detalle que diga no acá así muy propio de Turquía el karate no sé alguna no sé bueno en Turquía ellos son muy físicos entonces trabajan mucho el físico trabajan mucho la velocidad la fuerza entonces eso fue justamente lo que yo fui y lo que entrené la velocidad la fuerza técnicas para sí ser como más físico para moverme más rápido dentro del kata ahí ellos le apuntan mucho a lo físico mucho 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 a lo físico en Japón le apuntan mucho a lo técnico entonces hacer bien el movimiento a saber cuál es la aplicación del movimiento qué es lo que estoy haciendo cuál es el karate en realidad sí como más como al fundamento obviamente todos 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 necesitan lo técnico pero como hace parte de su cultura entonces en Japón es un poco más o sea tratan de darle mucho más importancia a eso que en Turquía pero obviamente pues tú para o sea los turcos son muy buenos karatekas y para eso también necesitas la técnica solo que sí tienen muy buenos métodos por ejemplo de entrenamiento de lo físico cosa que tú de pronto en Japón se pierde un poco ¿no? como que entrenas técnico kata repetición repetición eso fue lo que hicimos digamos con Sakamoto repetíamos repetíamos kata tratábamos de trabajar un poco los básicos y esto pero en Turquía tienen unos métodos como de entrenamiento físico un poco más estipulados un poco más estructurales entonces ahí es eso y España es como el intermedio ok justamente como Sandra y Jesús que es su entrenador como que ellos es muy teso como en todo lo de la planificación todo el entrenamiento todo esto y tratan de ser muy físicos pero muy técnicos también entonces yo personalmente mi análisis personal es eso o sea que ellos son como el intermedio porque igual también han ido como a capacitarse en muchos lugares ok bueno es que es que como que uno mira a otros lados y como que los niveles son otro asunto ¿no? o sea aquí yo siento que de esa generación de ustedes salieron o sea unos tesos muchos muchos tanto chicas como chicos fueron increíbles deportistas bueno son son increíbles deportistas y desde ahí es donde se vio de verdad una curva en el karate o sea yo desde ahí yo que pues tuve la oportunidad de estar como en la generación anterior y haber visto un poquitico de la anterior vi como ese pum pum o sea fue como que la participación o sea una cosa que también hizo Sensei Diana que fue cuando ella trajo como el tema de la exhalación o sea todo el tema de la conexión acá allá fue a partir de ahí pum creció empezaron a llegar estos deportistas como ya del nivel de Sensei Daniel Riveros Peralta ¿sí? todos ellos pum bien hubo una pausa o sea hubo como se mantuvieron así pum 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 y ya después de llegar ustedes crecieron pa ya el nivel era otro asunto y hoy en día uno ve y uno dice no esto no es así o sea esto no era así ¿qué pasó? ¿dónde están? o sea ellos eran chiquitas y no y el nivel es otro asunto completamente diferente o sea obviamente eso está justamente lo que decías la capacitación que hayan unos métodos que estudiados por supuesto detrás de toda una base un fundamento teórico que en 10 días tú tengas un mejor desarrollo que lo que antes nosotros hacíamos en 3 meses ya está mejor desarrollado ya está mejor desarrollado 10 días un mes y tienes muchísimo mejores resultados que lo que uno hacía en 3-4 años entonces claro eso es eso es notable se nota muchísimo el solo ir a ver una háganse la tarea un día cuando hay una competencia vayan y vean es que es chévere chévere ver es muy muy wash sigue siendo wash de ver no y que como no entiendes al inicio entonces es más wash claro sí pero que está haciendo esa loca ahí exhalando y gritando pero que que está haciendo entonces es mucho más chévere y si es eso también siento que hace parte como de la de la visualización de la visibilidad que que vayan que nos vean que chévere que puedan como ver lo que hacemos en una competencia en un entrenamiento también siento que los espacios de entrenamiento no son tan cerrados o sea que cualquiera puede ir y vernos competir y también siento que respecto a las generaciones la que viene también está sí súper está fuerte está bien fuerte y no solamente de nosotros o sea hablo como de Bogotá sino de Colombia todo lo que sí o sea digamos que humildemente hablando todo lo que hemos hecho nosotros a nivel nacional pero también internacional hace que las nuevas generaciones tengan muchas más oportunidades que la gente diga ah sí es que son de Colombia en Colombia hay buen talento en Colombia hay buen kata en Colombia hacen bien se esfuerzan bueno están acá mostrando karate entonces como que siento que sí sí o sí ha sido una construcción de todas las generaciones que no siento que sea como de solo una sino que siempre ha sido que todos hemos ido creciendo y que obviamente con lo que actualmente se está dando en no sé en entrenamiento en herramientas en muchas cosas pues hace que nosotros podamos tal vez lo que tú dices como desarrollar cosas más rápido pero eso también ha sido gracias a que hubo gente que entrenó antes y que le sirvió no le sirvió entonces ok vamos por este camino tal vez bueno por este no por este sí y que además en karate como no es un deporte de tiempo y marca que la planificación y muchas otras cosas son mucho más complicadas claro sí es eso son mucho más complicadas porque en algún momento incluso se volvió a estar subjetivo sí hoy creo que o sea lo último que yo vi es que ahora están es por puntaje ¿no? antes eran banderazos sí pues vota por uno o vota por el otro ahora es una pasada y puntaje y que sume más puntaje ya no me gusta es menos emocionante sí pero para el deportista o bueno por lo menos en mi experiencia personal siento que ha sido un poco más objetivo un poco un poco un poco más objetivo porque bueno por lo menos dices ok al juez 3 pues le pareció que no fui tan física o al juez 3 le pareció que fui un poco más técnica sí o sea me dio este punto en la parte técnica este punto entonces tú tienes de qué agarrarte y decir bueno me están viendo así tal vez sí tal vez no tal vez le cae bien le cae mal o sea con que tú no sabes por qué o sea tú no sabes el detrás de ese puntaje como tal pero tienes el puntaje tú con la bandera que no sabías no sabías exacto era como que y ahora y en qué trabajo ahora o qué hago ahora y por eso es que uno llegaba y grababa todo el tiempo ¿no? sí y veamos la repetición eso por ejemplo lo hacíamos con Sensei Diana sí nos reuníamos ahí en la casa de los Vargas y a ver los videos de todos y era como bueno aquí ¿qué pasó? no hizo esto mal hizo esto mal listo acá mira esto ok trabajar esto 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 y esto y así pero claro digamos que con ese formato si pronto como deportista mejora o sea existe una posibilidad de mejora sí muy pequeña pero sí y ahora más tangible al menos sí y ahora por ejemplo teníamos antes físico-técnico o sea teníamos dos puntajes pero ahora a 2023 lo probaron hace dos días en la serie A de Atenas que fue la primera competencia del año como a nivel mundial digamos así de circuito mundial solo tenemos un puntaje entonces el juez te da un puntaje de todo es lo mismo o sea es lo mismo como la bandera es como que o sea solo te bota la cifra y ya sí ya está entonces tú dices como y ahora bueno pues porque antes por lo menos el juez tenía que pensar en algo técnico y algo físico pero ahora une ambas cosas ambas cosas y es como pues yo creo que ya se merece un siete siete dos pero pues tú no sabes y por qué o qué pasó o qué que te evaluó sí entonces bueno yo siento que solamente están haciendo como tratando de hacer esfuerzos para que cada vez sea más objetivo pero que es muy difícil es bastante complicado porque claro pasamos hacemos a veces catas diferentes a veces el mismo cata estilos diferentes un chotokan es mucho más fuerte que un chitorriu hablando literalmente como de la fuerza 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 pero el chitorriu a veces se ve más rápido porque los momentos son más cortos entonces como que no sé yo siento que es complicado volver objetivo el karate competitivo o sea es bastante complicado cuando menos cuando menos en catá sí porque digamos que el combate bueno están los puntos pero incluso así no porque es que también está el asunto de que bueno yo viendo y comparando los combates de antes con los combates de ahora digo que hoy en día es como más de solo llegar con el puño o la pierna al sitio sí antes si tú no estabas bien puesto con los pies que si no entrabas y salías que si no te mantenías ahí todos los criterios o sea siento que o sea siento que antes era más estructurado el combate hoy en día yo veo y es listo punto es como ok yo como que la patada no estaba como bonita no o sea en la cadera estaba como cerrada como muy hacia adelante como que hizo fue una elevación de pierna y no una mawash sí así se ve así yo lo veo así lo siento no sé desde mi punto de vista pero antes yo lo veía más así y claro y uno llega como acostumbrado de mostrar la técnica y llegan estos y ya solo la toca y el punto está ahí no hombre como es eso no y que ahorita por ejemplo quieren colocar como unos bueno no sé cómo se llame pero eso como como los de taekwondo sí exacto natalie que ya es juez ella me comentó que iban a hacerlo ahora con con puntajes electrónicos exacto como que yo vi el punto de testes marco y entonces no sé qué y bueno pero que igual sigue siendo muy raro o sea como que no y bueno no sé es que en realidad o sea si pudiera yo hablar con un directivo de qué busca estos cambios como que me gustaría porque al final tú no sabes en realidad qué es lo que buscan porque por ejemplo entramos como prueba a los Juegos Olímpicos y ya salimos o sea cosa que no sé si es que buscan para unos próximos Juegos porque para los del 20 el año que viene si fue 20 sería fue 21 20 24 sí se supone que sería cada 4 años porque fue 20 pero pues pandemia 21 sería 2024 o sea el otro año el otro año bueno ya salimos para estos me imagino que quieren buscar entrar para los siguientes sí claro entonces pero no sé hay cosas que a veces no benefician mucho al deportista y bueno en fin pero sí es el karate competitivo la evaluación de karate competitivo es bastante subjetivo desafortunadamente pero bueno si tú por ejemplo ya como para ir cerrando tuvieras que decirle algo a una Natalia chiquita ¿qué le dirías? como si tú tuvieras la oportunidad de bajar en el pasado y decirle a una Natalia de 10 añitos decirle ¿qué le dirías? bueno yo creo que le diría que siempre crea en sí misma que siempre crea que es capaz de lograr todo lo que quiere ser que disfrute que se ría más que llore más que se permita más cosas y que sea más flexible también en medio del proceso y que sueñe que sueñe en grande que sueñe en grande que nunca se limite a a lo que quiere que siempre puede ser lo que quiera ser eso le diría ok y tú ya ¿cómo te ves en un futuro? ¿cómo crees que que sería tu vida como ya una Natalia de 40 años por ejemplo? uy qué difícil y más que este año bueno que los años que vienen vienen con mucha incertidumbre como porque por el deporte por la lesión en lo que te contaba por lo que quiero como en mi futuro académico o sea como que vienen como muchas cosas pero yo simplemente me veo haciendo lo que me gusta en un totame entonces seguramente o haciendo karate y luego saliendo a enseñar bueno porque conecto mucho enseñando entonces tal vez enseñando karate o enseñando biología o haciendo investigación o todas al tiempo porque nunca o siempre me como motivado a hacer lo que quiera que no me he limitado a hacer solamente esto o lo otro entonces yo creo que bueno no sé no sé no sé en qué pero sí haciendo lo que me gusta siempre siempre creo que es clave poder hacer las cosas que te gusten si así sea lo que sea lo que sea si te guste no sé cocinar y que te la pases todo la vida cocinando bueno cocina pero siempre que sea algo que te guste porque si mañana no lo tienes comprado pues y si mañana no estás pues te moriste literalmente haciendo lo que te gusta independientemente de lo que sea que sea ¿sí? entonces sí no sé si sea karate no sé si sea biología no sé si sea enseñanza no sé no sé pero seguramente algo que me guste sí bien hagan lo que les guste muchachos bueno Natan muchísimas gracias por haber estado acá muchísimas gracias por tu tiempo por todo tus experiencias que sin duda ahí yo estaré mirándote observándote de lejos estando pendiente para cuando si se te llega a ofrecer algo ya sabes acá es tu espacio saludos a ese Marco claro que sí y nada un día estos hay que hay que entrenar otra vez seguro a ti muchas gracias por dejarme hablar aquí muy chévere muy enriquecedor muchas gracias ah bueno me alegra que sea así porque es que es como nada ir a hablar quién sabe que voy a hablar con este MQTF o sea sí pero bueno bueno ahí ya ya puedo respirar puedo dormir tranquilo esta noche puedo dormir tranquilo esta noche el objetivo está y pues nada ustedes ya saben les voy a bajar por ahí en la descripción del Spotify o en el de YouTube para que vean pues el video que yo sé que ustedes nos escuchan más es en Spotify pero pues ustedes ya saben que los capítulos también se suben a YouTube y ahí mismo les dejo pues las redes sociales y las maneras de contactar ya sea el correo o lo que sea de Nata por si quieren llegar a entrenar también por supuesto es una muy buena oportunidad vayan gócenlo yo estoy tratando ya ahorita estoy esperando los horarios de la universidad y tengo que ir a lotos o sea tengo que ir a entrenar porque pues si quiero empezar el chito siempre me ha gustado muchísimo son muchos movimientos muy cortos y se ve es muy cool sí entonces échense una pasada y anímense es un camino muy bonito es un camino que les va a enseñar muchísimas cosas y les va a aportar demasiado para su vida ¿sí o no? sí allá los esperamos a todos a todos los esperamos en el otosan en el sakura bueno tenemos muchas sedes ahí ya toda la información está en las redes sociales bueno gentecita entonces ya me cuidan un abrazo nos vemos en el próximo capítulo chao 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 chao